En el Facebook. ¿Qué crees que les traje a ti? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Te voy, vaya, fíjate. El que sabe te le dice. ¡Ah! Qué pido, estás guapísima. Ay, tú también. ¡Ay, te amo, Camila! Dígame, no eres mi amiga. No, sí, sí. Mi amiga es Teres. ¿Qué tal, Teres? Estoy aquí por Teres. Haces bien, haces bien, tienes buen gusto. Siempre has tenido buen gusto. Estás guapísima. Como máximo tú, mi hija, güey. Le cae demasiado bien. Por cierto, me dijo... ¿Eso ya es en vivo? Sí, claro, ya está muy fregón. ¿Qué tal? Que tengas tu propio... Está muy, muy padre. Sí, estamos muy contentos. Tú ya tienes el tuyo también, ¿no? Ya soy youtuber. Ya eres youtuber. ¿Y qué tal te va? Porque soy joven y yo es la edad y la... ¡Claro! La edad, la relevancia. La relevancia lo hace uno. Oye, estás más delgado, Camil, ¿no? Sí, ¿tú crees? Te veo más delgado. Hago mucho ejercicio. ¿Qué estás haciendo? Es que eso de Los Ángeles le cae muy bien a las personas. Sabes que la calidad de vida es muy bonita. La verdad es que está padrísimo. Y con tus hijos y poder... Es padrísima. La calidad de vida es muy padre. ¡Aplausos a Camil. ¡Aplausos! Todos ahí como tontos. Gracias por mi café. Frío como lo pediste. Sí. El café. Porque llegaste tarde. Miren qué tarde. Llevo 73... No, me dijeron que lo habías pedido frío. Llevo 73 entrevistas. No te estoy bromeando, pero está heavy, ¿no? Sí. Llevo así. Llevo de 6 de la mañana a 9 de la noche todos los días por la última semana y media. No. Pero esta, ¿qué tal? Esta es la mejor. Aquí te corona. Te corona. Es que es lo máximo. Y te quiero agradecer porque primero te amo. Te amo muy caro. Yo también te amo muy caro. Sabe que somos amigos y que te quiero mucho y tu hija está... es increíble. Qué niña, ¿verdad? Máximo, máximo. Que la invitaste y me dijo que ya RSVP. Ya, ya, ya. Viene a la premier. Que va a ir a la premier. Y estamos intentando conseguirle ya un internship con CBS. ¿Sí? Sí, claro. Ay, bien. Qué bueno. La verdad es buenaza, ¿eh? Es que me dicen gracias como si tuvieran relación con Teres. Qué pedo. Ah, es que ya es como si fuera... Sí, no, Teres es lo máximo. Es lo máximo. Qué linda, qué linda, qué linda es. La invité al Table Read. Me dijo... Sí, me dijo. A la lectura del segundo episodio, porque piloto lo hicimos antes, pero el segundo episodio de Broke nos acompañó. Es muy linda. Me dijo que conoció a tu mujer, que a los niños, que está divino. Le presenté a todos para que hiciera shadowing con el director, que hiciera shadowing. Mi socio productor, que es Alex Herschelag, es el showrunner de Will & Grace. Entonces, la presenté para que hiciera un poquito de... Ya sabes, todo el rollo. Sí, no. Ella está muy contenta ya, ¿eh? La verdad. Es que sí, la calidad de vida. Sí, claro. ¿Cuánto llevas? ¿10 años? Llevo 10 años on and off. Soy más pocho que el... Pues ya qué. Así es mi hija también. Bien pochita. Bien pochita. Bien pochita. Mamá, ya se te olvidó que eres... No, es que es muy normal para los inmigrantes que vivimos allá. Es muy normal ir de un idioma a otro. Sí, claro. Es muy natural. Toda la gente que ves allá y que trabajan allá. Todos pochamos. Todos, 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 todos. Hagan lo que hagan, ¿eh? Entonces, de... Cualquiera que sea su trabajo. El que sea. De entrada por salida, 10 años. Y ya fijo, fijo, 6. Ah, ok. Sí, estoy súper feliz. O sea, ¿ya llevas 16 años en Los Ángeles? No, no. No, 10. 10 en total. 10 en total. Sí, exacto. O sea, 4 que ibas y venías, 6. Y venía y 6 ya fijo. Ok, ok. Y estás feliz. Feliz. Porque además te ha ido súper. Estás en el mainstream, Camil. El mainstream. Mainstream. Lo sabíamos, Camil. Se te dijo desde un principio. Eso. Es un peléico. Eso. No, este... Pero se dice fácil. ¿Sabes qué es el problema? Me he vuelto muy malabrado en las entrevistas y me da vergüenza. Aquí no pasa nada. Y yo soy igual. Gracias a Dios. Te voy a enseñar. Bueno, luego te lo enseño. Te voy a enseñar mis memes. No, me enseñaron. Me mandaron un, ya sabes, sí, un meme. ¿El negro de Instagram y de tu WhatsApp? No, una cosa muy bonita que te voy a enseñar ahorita. Y inmediatamente se la mandé a mis hijos y les dije, la quiero tener, la quiero poseer. Qué bueno que no es lo del WhatsApp. Es algo parecido. ¡Ay! Híjole. Por eso lo quiero poseer. Espérame, ahorita te lo voy a enseñar para que veas qué bueno. Me encanta que veas aquí tu programa. Ah, es que son los comentarios. Son los comentarios. Dios, que qué guapote estás. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Mira, cuando se pinta de colores, eso te lo digo por sí. Digo, tú es probable que no lo necesites. No, pero no lo conozco. Mejor explícame. Sí, te lo voy a enseñar. Se llama el Super Chat. ¿Ok? Este es el YouTube. Y entonces, en el Super... Este es el... Es que aquí está el Facebook. Es que aquí estamos en Facebook. ¿Estamos en vivo los dos? Estamos en vivo en los dos. Ah, ok. Por eso se te va a explicar. A explicar. Y entonces, en el YouTube puedes hacer esto que se llama el Super Chat. Si alguien quiere chatear contigo y quiere, como este es un medio independiente, está absolutamente financiado por aquí tu servidora. Por tu servilleta. Vamos a hacer un cross-posting ahorita. Hagamos un cross-posting. O sea, no es un cross-posting como tal. Es que ahorita yo estoy entrando en vivo en mis historias para decirles que estoy... En Instagram. En Instagram. Estamos en Facebook. Vayan a la... ¿Cuál es el YouTube? ¿Cómo se llama YouTube? La Saga Live. La Saga Live. Ahorita estoy con mi querida amiga Adela. Vayan ahorita al Tutu a la Saga Live. Exactamente. Y estamos por Facebook también. Pero bueno, entonces, si alguien quiere, de alguna manera, colaborar contigo, hace una aportación y entonces tú lees sus comentarios. Digo, no creas que son así muy generosos, pero ve, por ejemplo, Estela Quintana, así, mira. ¿Cuánto dio? 200 pesos. Ay, papá. Oye. Estela, hacemos desnudos. Hacemos desnudos, Estela. Súper chat. Súper chat. Súper chat. Súper chat. Por un rojito se quita el saco, por otro rojito se quita la camisa. O sea, en la película le enseño la media malga. Oye, pues, vienes como cebollita, entonces te puedes ir quitando. Muchos layers, sí. No, muchos layers. Hay que empezar en el layer porque luego te sumores de frío o de calor. Claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Oye, yo estoy muy orgullosa de ti, Camil. ¿Te acuerdas cuando una vez fuimos a tu casa a ver tus cosas, lo que habías estado haciendo? Claro. Y que me contabas de todo tu interés de irte y hacer otro tipo de cosas. Y no es fácil, ¿no? La verdad es que... Yo tuve suerte porque yo, cuando acabo por ella, Solleva, le digo a... Estoy yo en full drag y le digo a Rosy Ocampo, le digo, Rosy, fíjate que un amigo mío colombiano vio... Esto es una historia que te va a encantar. A ver. Vio una propiedad que se llama Pobres Rico y dice que me queda muy bien a mí o lo que sea, pero yo no voy a poder, como ya te dije, Rosy, yo me voy a ir un año a Los Ángeles a picar piedra. Pero igual lo puedes hacer con alguien. Hay actores muy padres que me cambien en comedia, hará de la torre. O sea, lo pueden hacer muy bien. Y me dicen, perfecto. Yo creo que no me tomó serio porque estaba en full drag de Eva. Claro. Sí, órale. Y entonces ya me voy yo y me voy a Estados Unidos y de repente me habla Rosy. Ya tengo Pobres Rico. ¿Y quién la va a hacer? ¿Tú? Le digo, no, espérame. No, yo no. No, yo estoy acá. Entonces, total, le digo a mis manas, yo sé, pasó esto, no sé qué. Y me dicen, mira, son ocho meses, no pasa nada. O sea, todo bien. Entonces, me fui a hacer, qué pobre es tan rico, qué pobre es tan rico, es con suya Vega. Te cuento toda la historia porque te juro que... O sea, voy a un, voy a un... Sí, 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 sí. Cuenta. Yo tengo ya el cerebro quemado, pero voy a un punto importante. Lo sé. Entonces, hago esto y le digo a Rosy, bueno, ¿sabes qué, Rosy? Nada más dame chance porque yo en mi fantasía, ¿no? Porque seguramente me van a llamar así. Seguramente. Pero es que es cabrón. Cuando lo siembras en el universo... ¿Ocurre? Ocurre. Está muy heavy eso. Híjole, voy a sembrar un montón de cosas. Le digo, mira, es que a lo mejor hago algo en Estados Unidos y pues dame chance. Y Rosy es mi compa, ¿no? Es súper amiga mía. O sea, súper compa. Y me dice, no te preocupes, hombre, te abro dos semanas para que vayas a ser un piloto cuando te inviten. Y yo, sí, ya, bueno, me van a invitar. ¿Qué me van a invitar? No tenía ninguna invitación. Nada. Nada, pero tú dijiste, bueno, no vaya a ser. No vaya a ser nada de malas. A que me comprometo, claro. Y que me hablan. Oye, pues tenemos tres ofertas directas. Y yo, pues, ¿qué es eso? Porque el actor, tú sabes que es la profesión más rechazada del universo. Tienes que tener, de veras, un temple y un aguante al rechazo. Muy cañón, ¿no? Una piel muy dura y un corazón muy fuerte. Y un muy buen estómago y muy mala memoria. Sí. Y entonces me dicen, oye, tienes tres ofertas. Una es un papel en Narcos, una serie en Netflix nueva, una serie en ABC que se llama Agatha y una que se llama Jane the Virgin. Y yo leo los tres guiones y digo, es que Jane the Virgin es la mejor por mucho, la más creativa, la más padre. Y mis mamas, pues sí, pero la otra es para ABC, que es una cadena más grande. Y Jane the Virgin es para el CW, que, no, pero es que el guión es genial. Bueno, voy a ser el piloto, Rocio Campo me da chance, hago el piloto, la agarran, como dicen, it gets picked up. No, la agarran y la desarrollan para serie y ya me vengo para acá, a Estados Unidos, me voy para allá, perdón. Y entonces estoy en ese rollo de que estamos haciendo qué pobres tan ricos, etcétera. Ya, total, acaba, es un gran éxito. Agarran a Jane the Virgin, me vengo ya, me mudo para acá. Ahora, ¿quién va a saber que Jane the Virgin va a durar cinco temporadas, cien episodios? Nadie, ¿no? O sea, llega. Pero ha sido un exitazo, Camilo. Sí, Cañón, gracias a Dios. Es que está muy buena. Está muy buena. Está muy bien hecha, está muy bien escrita. ¿Quién escribe? Jenny Ehrman es mi showrunner. Allá se le llaman a los productores showrunners, el que lleva el show, pues, ¿no? Ok. Jenny y un equipo de escritores. Allá los escritores son muy respetados, a todos se les dan crédito de coproductor, porque ya sabes. Claro, luego se van a huelga y lo tengo. Se van a huelga y lo tengo. Sí, sí, con lo que usted quiera, señor escritor. Sí, claro. Exacto, porque pues sin palabras no hay nada. Es la carnita de todo. Es la carnita de todo. Un equipo de escritores fenomenal y le fue increíble, gracias a Dios. Y ahí en Jane the Virgin, yo le platico a Rossi, el proyecto que hice en México, qué pobres ricos y un cuate que pierde su lana, no sé qué. Y Jenny, que le vende una tabla de surf a un esquimal, es la mejor para pichar. Anda. Empieza a darle vueltas. Entonces, cuando ya vamos acabando en Jane the Virgin, la progresión natural era hacer el spin-off de Rogelio de la Vega, que era el personaje, el fan favorite de Jane the Virgin. Que eres tú y que eres el papá de la Virgin. Y entonces me dice Jenny, no, es que no sé, porque los spin-offs, es raro el spin-off, porque agarras 10% de un show, del 100% de un show, le agarras 10% o algunos dirían el 80%. En tu caso, pues. No, agarras un pedacito del show y luego le pides a Dios que se convierta en otro 100%. Me dice, yo creo que es mejor que pichemos un nuevo show. Y la historia que me contaste, el cuate que pierde lana, me gusta. Y yo, en mi absoluta ignorancia, le digo, claro, a huevo vamos a pichar un nuevo show. ¿Sabes cuáles son las probabilidades que piches un show en la cadena más grande del mundo, que es CBS? Te diría que sí, lo agarren, te ordenan al piloto y luego lo ordenan a series. Es una en un millón. Sí, fácil. Fácil, ¿eh? Fácil. Y yo no sabía esto. Y fíjate, la ignorancia. Ignorancia es a bliss. Sí, la verdad, sí. Increíble. Y voy. Ay, pinche pocho. Y entonces voy y este. No, está bien. La ignorancia, además, es atrevida y está bien, porque. Chabela. Che léxico. Y entonces, le digo, bueno, va, pues hay que picharlo. Y lo pichamos y lo agarran. El pich, ni siquiera un guión. Generalmente compran guiones y compran 100 guiones en temporadas de piloto. 100 guiones. Ustedes tenían nada más el pich. El pich, nada más. Y les encantó el pich. También fuimos, bueno, ya me conocían de mi trabajo de Jane the Virgin, conocían a Alex Herschlag de Will & Grace y Jenny Ehrman, que tiene un deal con CBS, pues. O sea, el CBS tiene la primera oferta de rechazo, pues. Y dije, perfecto, va. Y que compran el pich. Y le digo a Jenny, ah, perfecto, pues ¿cuándo grabamos? No. Y dice, no, papá, ¿cuándo grabamos? Che sopenco. No, güey. Compran 100 guiones. Hay que poner. Y de 100 guiones desarrollan 6 o 9 pilotos. Y de 6 o 9 pilotos, 6, 7, 8, o a veces los 9 pilotos se ordenan a series. Dije, madres. Entonces, no. O sea, las probabilidades no son buenas entonces. Exacto. Pues no. Y dije, pues, tengo que ir a México a hacer un proyecto, a llenar el cochinito. O sea, vivir en California es muy caro. Tengo que llenar el cochinito, regresar. Tengo hijos. Tengo hijos que alimentar. Sí, claro. Pañales de caca que cambia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Siguen usando pañales? No, ya no. Ya no, ya están. Ya están grandes, sí. Y ya, gracias a Dios, no sabes cómo se acomodó todo. Y agarran el piloto y lo ordenan. Y hicimos el testing. ¿Tú sabes que hacen los testing en Las Vegas? ¿No? Porque Las Vegas es como el melting pot de Estados Unidos. Hay gente de Virginia, de Milwaukee, de todas partes. Es un focus maravilloso. Y todos quieren chupe gratis. Entonces, vénganse a ver este programa gratis y tienen un dial, una cosa que le dan vuelta. Cuando les ven que les gusta algo, le dan vuelta. Y o menos, ¿no? Y nos fue re bien en el testing. Todo increíble. Pero aún yéndote tan bien y todo, a lo mejor el director de programación, como sabes, cómo funcionan las cadenas, dice, no, aquí hay mucha diversidad. Tenemos Bob Loves a Vichola, tenemos este otro. Y este mexicanito, no, hay mucha diversidad. Y este, Bob, quítamelo. O sea, tú sabes cómo es. Es una locura. Pero gracias a Dios, todo se acomodó. Y ya tengo Broke en CBS. Abrimos abril 2, los jueves a las 9.30. Se estrena. Se estrena en abril 2. Vamos a estar jueves 9.30, que es un día poderosísimo para CBS en comedia, porque tienen Young Sheldon, Man with a Plan, Mom y nosotros. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, se estrena Broke el próximo abril 2. Abril 2. Ok. Pero así, más inmediato, lo que se estrena ya este viernes, mi película. Exacto. Este viernes es la película. Sí, sí. Que es loco por ti. Loco por ti. Yo estoy loca por ti. Bueno, de toda la vida. ¡Uy, Jim! Tan creativo el chiste. Tan creativo el chiste. Me cae. No, no. Somos de aquí a escribirle a Jim Gaffigan. Pero, ¿tú estás produciendo algo? O sea, entraste como productor en algo de esto. Yo soy productor de esta película, junto con Pantelión, obviamente. Ben Silverman, mi socio, y bueno, ha producido The Office, The Biggest Loser, Who Wants to Be a Millionaire. O sea, es corriente, ¿no? Ok. Y este... Y Jay Waislater, somos los productores de la película, junto con Pantelión, desde luego, ¿no? Ahora, ¿el que es el productor le mete lana? No, no necesariamente. El productor ejecutivo puede ser de lana o puede ser un guate que desatora las cosas, que hace que las cosas pasen. Y que pone todo junto. Que pone todo junto, que llama todo junto. Y tienes, obviamente, un finder, sí. Y tienes un porcentaje de la taquilla y todo eso. Ok, ok. Déjame leerte algunos de los comentarios. Dice Coca y Val. Adela, soy sagadicta. O sea, no sigue. Sí, sí, sí deduje. Ok. Espérate. Y también Camiloca. ¡Au! Salúdame a tu equipo, que es el mejor. ¡Au! Y al papachito de Jaime Camil, que lo adoro desde su night show. ¿Te acuerdas del night show? Fui a TV Azteca ayer. ¿Y qué tal de bendiciones que ya no hayan estas pendejadas de televisoras peleándose y la chingada? Bueno, ¿quién nos contó el otro día que no pudo ir a Televisa porque había estado... Ah, Dulce, la cantante, que había sido juez en la academia, ¿no? O algo así. O en la voz, en la voz. ¡Qué ridículo, ¿no? Y que no le quisieron hacer una entrevista para promover su evento. ¡Qué ridículo! Tan padre que es... Se le informó que estaba vetada. Ajá. Se le informó que estaba vetada. ¡Qué feo, ¿no? ¿Sabes qué? Eso no existe en Estados Unidos. Tú vas a promocionar tu programa de CBS. Vas al talk show de Jimmy Fallon, que está en NBC. Vas al otro, que está en ABC. Vas al otro de CBS. Es lo más normal del mundo. Y yo creo que hay una esperanza. Estoy tan feliz haciendo esta promoción para la película Loco por Ti. Porque... 14 de febrero, en cines. 14 de febrero. Es el próximo viernes. El Día del Amor y la Amistad. Es la única comedia romántica en cartelero. O sea, no mames. Exacto. Y aparte... ¡Sí! No mames. ¡Sonic the Hedgehog! No, claro. Hay que ir a celebrar el amor y la amistad. El amor y la amistad. Claro, claro. ¿Y qué tiene que ver? Ahorita me cuentas. ¿Qué tiene que ver con algo de... De salud mental. De salud mental. Pero te decía que me daba muchísimo gusto. Y lo que más me gusta es poder hacer la promoción y ir a ver a tantos amigos tan queridos. Yo empecé mi carrera en TV Azteca. Ir con Paula Rojas en la mañana. Es increíble ver a tantos amigos y por lo menos ver que existe este deseo de apertura en las cadenas. Es increíble, de veras. Espero en Dios que sea todavía mejor, ¿sabes? Que no vayamos para atrás, sino para adelante. ¿Y qué sentiste? Padrísimo. Hay una gran diferencia de estar en CBS que ir a televisión y estar en Televisión Azteca, ¿no? Digo, es otra cosa, la verdad. Sí, pero es presupuesto. Todo es presupuesto. Todo es lana. Entrar a una cadena es lo mismo. Los que nos dedicamos a esto, entramos a una cadena o a un set de cine y pues hablan el mismo idioma. Los fierros son los mismos y la luz y la cámara es el mismo. Sí, bueno. Pero el lingo, ¿no? El lingo. Y cómo hablar y la chingada. Sí, claro. El himno, sí. El himno, sí. La mística de las personas también. Sí, exacto. Pero sí hay un asunto de lana ahí. O sea, llega... Hay presupuesto. Hay presupuesto. Dice Norma Garza, chingarme los datos viendo a mi novio Camil y además el Vítor en el fondo. Vítor. ¿Quién es el Vítor? Él es el Vítor. ¿Qué más se le puede pedir? Quiero que el guapísimo Camil me mande besos. Besos, por favor. Besos, besos. Mireia Montelongo dice, un encanto, Jaime. Saludos desde Chicago. Ay, Chicago. ¡Fui a Chicago! Estuve promocionando las píldoras. Allá dirás, este, o está loco, es otra película o qué. No, es que en Estados Unidos, que nos ven muchísima gente en tu programa, allá empieza el 21 de febrero y se llama Las Píldoras de mi novio, que hace alusión al título original del guión que escribió Randy Mayhem Singer y Gary Mars, que escribieron Mrs. Doubtfire. Ay, no. Sí, entonces, el guión original se llama My Boyfriend's Meds, las medicinas de mi novio. O sea, allá se llama Las Píldoras, 21 de febrero, pero aquí en México el 14, este fin de semana. Y se llama Loco por ti. Oye, ¿quién le puso a él? ¿Qué le puso a él? ¿Qué le puso a él? Es que es lo que te iba a decir. Es que le ponen unos títulos. En México vas al cine y es el águila que emprendió el vuelo sobre el lago. ¡Qué puta madre! ¡Qué linda película! ¡Y es Rambo 3, güey! ¿Qué le puso? ¿Así qué les pasa? ¡Rambo 3, güey! Le puso el sentido a la película. ¡Todo! Pero en este caso, Loco por ti, queda. Queda. Queda porque es una frase que usamos mucho en México. Estoy loco por ti. Pero en este caso, como se trata de un asunto de salud mental, ¿me puedes explicar? Sí, claro. Es una comedia romántica que tiene todos los elementos de las comedias románticas, desde luego. Con una mujer guapísima. Con Sandra Echeverría, que es lo máximo. Es mi leading lady. Sandra Echeverría está espectacular. Es genial porque hace mucho drama, porque llora muy bonito y la gente cree que solamente hace dramas, pero es genial en comedia. Es tan buena, es tan simpática. No sabes cómo me la ha pasado. Si fuera un bodrio, sería la peor promoción del mundo. Es lo más simpático del mundo. Vamos volando y de repente se mueve mucho el avión. Sí, porque luego puede ser, es muy cansada la promoción. Es cagadísimo. No sabes qué bien me cae. Y vamos volando y se mueve el avión. Y yo, que tonto, viendo series. Y de repente ya aterriza por fin. Y están los dos asientos, ¿no? Y se asoma entre los asientos, va delante de mí. Y se asoma así de... Y yo de... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y me dice... Compañero, compañero, vi la muerte. ¡La muerte! ¿Yo qué, güey? ¿Viste al pinche monstruo del Twilight Zone jalando los cables del ala del avión? ¿Cómo viste la muerte? No, es que vi la muerte. ¿Y puse cómo se movió? Es muy chistoso. La turbulencia. La turbulencia. ¿Viajan en primera? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? No ves lo que se merece de uno. Yo dije, este debe viajar en avión privado. ¡Dásme la buena, puta madre! Y luego mi papá que no presta, hijo de su... ¡No, no es cierto, cabrón! ¡No es cierto! Ni digas eso porque entonces el jefe nos va a dejar de prestar. Me va a hablar ahorita para decir, ¿qué estás diciendo, cabrón? No, pero... No lo he visto, ¿eh? ¿Cómo está? A toda madre. No lo he visto. De pronto hablo con él y así, luego pasa por mi casa. No hagas vaping, Micha, es malísimo. ¿Eso es vaping? Ajá. Pero está mejor que fumar, ¿no? No, el vaping te mata más que fumar. Eso dicen los... O muérdate a Los Ángeles y... Es mejor, ¿verdad? Sí. Mejor. Todo mundo fuma. ¿Te imaginas este programa con un chorrito? Sería... ¡Pues sáquelo, ¿no? ¡No! ¡No, eso puede! Sería muy divertido. ¡No, es bonito! Ahora es el momento de que te legitimices, Toñito. Tú te metes... Se hace mucho calor, ¿verdad? Está muy calor. Yo creí que era mi melopausia, pero no, ¿verdad? Está mal, ponle el pinche aire, por favor, Toñito. ¿Por qué no hay aire, muchachos? Toñito, por favor. No, fíjate que no, pero CBD. ¿Viste el CBD, que es la parte que te relaja? Claro, claro. No es el THC, es el alucinógeno. El que te dan ahí CBD para dormir, para relajar. Es increíble. Yo tengo unas gomitas de CBD y no sabes qué bien duermo. No sabes qué bien duermo, increíble. ¿Trajiste? No, no puedo no despertarme. Estamos promocionando todos los días de seis de la mañana a nueve de la noche. ¿Podrías traerme algo a mí? Es verdad. ¡No! ¿Cómo crees? ¿Te vas al bote? ¿A qué? ¡Vuelen! ¡Pues los perros! ¡No! ¡Claro! No pasa nada. Yo he traído CBD. ¿CBD puedes? Claro, puedes mota también. ¿Por qué me dedices esos pinches datos? Estoy indignado que Toño, que es el encargado de estos asuntos... ¡Se la distribució! ¡No pasa un pinche memo! ¡El memo, Toño! ¡La distribución, Toño! ¡Memo, Toño! ¡Che, Toño! Dice Diego Quil, que cante algo, Jaime. ¿Qué quiere que les cante? Oye, ¿te vas a sacar algo en Spotify? Estaba yo leyendo por ahí. No, me junté con un amigo mío. Estoy muy felizmente como un actor que canta. Estoy súper felizmente asumido. Pero un amigo mío, que es un gran productor, Steve Lindsay, que es socio de Hans Zimmerman en Estados Unidos. Es un gran productor. Un día nos juntamos y hoy tú cantas. Sí, pues te viene el Hollywood Ball. ¿Y por qué no hacemos algo? Lecce, lo que quieras. Siempre he querido hacer un disco de música brasileña. Órale, pues. Y nos juntamos. Y bueno, los músicos de Bruno Mars, porque todos son sus compas, ¿no? Entonces hicimos un experimento de broma, para reírnos. Y a ti te encanta Bruno Mars. Sí, soy súper fan y súper compa. Y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hicimos, pero falta mucho para sacarlo, porque... Ah, yo por ahí leí que ya lo iban a subir a Spotify o algo así. No, me faltaba mucho. Ok. No está incriminado. ¿Pero qué son rolas así como...? En portugués. Anda, y samba o qué? Como Bossa Nova. Anda, qué padre. En honor a mi señora madre. Claro, es lo que te iba a decir. Que me dio la vida. ¿Puedo hablar portugués? Sí. ¿Bien? Bien. ¿Falo portugués? ¿Falo portugués es muy bien? Ah, qué bien. ¿Puedes hablar portugués? No. ¿Qué es eso? ¿Puedes hablar portugués, po? Tan bonito que... Es un idioma muy bonito. Muy bonito. Hay mucha gente del Brasil que sigue a gente. Me estás poniendo nervioso. Hay mucha gente del Brasil que te sigue. Estoy loca por ti. Emploiando la película. ¿Viste qué bien yo? Por eso nos amamos. Exactamente. Claro, claro. Este, bueno, pues que cantes algo. Gustavo Montero. Jaime, please, salúdame con voz de Eva María León. ¿No sabe cuánto le agradezco el cari? ¡Cállese! No se bulen, Ivo. Ninguna cosa. No sabe cómo le agradezco. Aunque sea un leandertal, un masculino insoportable, ¿verdad? Ya no me sale tanto. Le agradezco mucho su cariño porque todas somos mexicanas. Ese era su grito. ¡Eso, bravo! ¡Bravo! ¡Qué pedo con todas somos mexicanas! ¡Qué precioso! Pero era su grito de guerra. Claro. Oye, ¿y sigues tomando clases de actuación? ¿Qué, qué, qué? Siempre te preparas en lo que puedes y de repente, por ejemplo, estamos montando Mamma Mía, el show que hicimos en el Hollywood Bowl, y siempre tienes un acting coach que está ahí o una gran dirección. Aprendo mucho de mis compañeros actores y de los directores que he tenido. Claro. Me gusta mucho. Me gustaría tener más tiempo de ir a un taller por acá, un taller por acá y todo, pero el tiempo es muy limitado y tienes que, son talleres que duran semanas a veces. Hay talleres de un día, talleres de dos días, pero me gustaría más hacer un taller como tal, ¿no? Ahora, ¿tú nunca necesitaste el accent reduction, o sí? Mucha suerte he tenido. Mis papeles no han necesitado el accent reduction. Hedy, mi esposa, que es mucho más brillante que yo, me dice, si tú fueras a clases de accent reduction, te agarrarías muchos más papeles, honestamente. Y tiene toda la razón. ¿Y por qué no lo haces? Tengo tiempo. Ya ahora tengo más tiempo, porque acabamos de filmar los 13 episodios de Broke, acabamos la promoción de la película el 21 de febrero y luego tengo tres o cuatro meses, más o menos. Que ahí puedes hacer. Que ahí puedo hacer muchas. Pero estoy con mis hijos, me gusta mucho ser papá, me disfruto mucho la paternidad. Estos están tan bonitos. Bueno, los hijos... Me habla Heidi, voy volando de Dallas a Houston y me habla Heidi. Todo bien. ¿Yo qué chingados pasó? Sí, claro. El todo bien es la peor. Todo bien, pero mira... Todo bien, pero ¿qué pedo pasó? Sí. Mi hijo, que quizás brinca. Se cayó. No, pues tres puntadas aquí. Ya le puse yo 13 puntadas en la barbilla de un Madras que se dio en la banqueta. Sí. Sí, pero le pusieron tres puntaditas aquí y ya está todavía. Pero están divinos. Son lo máximo. Y son bilingües, por supuesto. Y estamos haciendo lo posible Heidi y yo... A que sea trilingüe. De no dejar el español. Sí, por eso. De hablar en español. Pero nos aplica ya la cara de what. Ah, sí. La otra vez... Y si estás... Está californiana mi hija ya. Vamos caminando a la escuela y le digo, mira, mi amor. Tienes que ponerte o un suéter o te va a dar gripa. O sea, no hay... Me dice, dad, those options are deadly. No. Y yo, ¿qué pedo? Le digo, no, deadly, no, no te van a matar. Yo no entendía el límite de que es del from the valley, ¿no? Y no, decía que estaban mortales las opciones que le daba. De suéter o frío que estaban mortales los dos. Dame otra. O sea, no hay una tercera opción. ¿Qué edad tiene ya? Ocho. Ah, pues no, ya, hijo, ya. No, todavía no me manda la chingada. No, no, pero pues ya, deadly. O sea, tus opciones están deadly. Sí, Sheila Cruz, saludos desde Minnesota. Camil, me encanta ver saga. Jesús García Reyes, saludos a Jaime Camil. A mí también dice que están chingonas, ¿no? Muy chingonas. Y hay unas de hombre que te... Sí, ¿verdad? Sí. Mira, qué bonito. Oye, ¿dónde están todos tus anillos y todas las pulseras que luego traías? Años. Ay, ¿las tienes? Pásamelos, ¿no? ¿Las quieres? Sí. ¿Las de Chromeheart? Sí. Te las voy a regalar. Pero de veras. Te lo juro que sí, yo no las uso para nada. Ya te veo que ya eres un señor. Yo no. Yo cada día estoy peor, güey. Me encanta, me encanta. Este, desde Monterrey, Nuevo León, te saludan, que toda la banda. Ah, pero de Monterrey saludan a Tony Zamacona. Oye, quiero saber, ah, quiero saber en cuántos cines se estrena la peli. 2,300. Ah, o sea, está choncha. Está choncha. Estamos en una tercera parte de los cines de México y eso te da mucho entusiasmo porque quiere decir que Videocine cree mucho en el proyecto y me encanta. Porque en la distribución está todo. Está todo. Ayer fuimos a un evento con distribuidores y gerentes de Cinemex a saludarlos, agradecerles mucho el apoyo y muy, muy lindo. Y yo, como productor, recibes varios cortes de la película para dar tus opiniones, tus notas, qué pones, qué quites y te desensibilizas bastante. Es como que, ya después de un rato es, está malísima la película, ¿por qué hice esto? Y si no la sacamos, mejor. Pero es puro mal viaje, es puro mal viaje de verla tantas, tantas, tantas veces. Y de repente fuimos a Houston y vemos una proyección con público en vivo, que Sandra y yo nunca habíamos visto la película con público. Ni completa ni con público. Ay, no sabes lo que fue, Adela. A ver, cómo el público, no pasan cuatro o cinco minutos sin que nos estén carcajeando de la risa o empatizando fuertemente por la circunstancia de la salud mental de Jaime. A ver, ahora sí, platicamos cuál es el... ¿Y qué tratamiento le dan? Mira, es una comedia romántica, muy bonita, que tiene todos los elementos de la comedia romántica, padrísima, pero es una comedia romántica que cuando yo leí el guión hace cuatro años, dije, esta la quiero hacer. ¿Por qué? Porque oportunidades tremendas de hacer comedia física, que me encanta, comedia romántica, un género súper noble que en México lo aceptan muy bien, pero Hank, al tocar condiciones mentales de manera respetuosa y sin insultar a nadie, y el truco era hacer, afrontarlo con sinceridad y con honestidad y hacer un research correcto del personaje, hablar con gente bipolar, con esquizofrénicos, que lo hice con psiquiatras para entender más las condiciones y los trastornos y todo ese rollo. Pero dije, guau, qué oportunidad de darle este peso emocional a este personaje. Me encantó el guión, me fascinó. Y trata de eso, de Hank, un tipo que al parecer es perfecto, pero está todo lento al principio, pues está hasta el queque medicado de todo. Y Sandra Echeverría lo conoce, su personaje, y se enamora, es el hombre perfecto, lo invita a un retiro de su compañía, trabaja en una tequilera, y cuando llegan al retiro se le olvidan las medicinas por X o por Z. Bueno, está en Letralia, por un gato callejero ahí que le ha de comer, y cuando se le empiezan a ir las medicinas del sistema, se le empiezan a ir las cabras al monte. Pero es, así como cuando Tony y yo nos juntamos en Los Ángeles. Y entonces es increíble, porque es muy padre que tengas una comedia romántica, un género que puede ser ligero, pero con un trasfondo muy fuerte emocional. Que no es fácil, porque si no lo tratas de una manera... Es que la comedia es una herramienta muy eficiente para tocar temas sensibles, llámese un genocidio o llámese una salud mental, la vida es bella, por ejemplo. La comedia es un vehículo muy padre que te permite abrir con honestidad la conversación y sin tabús. Tú eres muy... ¿Qué dice tabús? Tabúes. Tabúes. Gracias, llevo tres días haciendo un pinche ridículo. No, te dice tabúes. ¡Hábrame, güey! ¡Hábrame! Bueno... Ya sabemos para qué sirve uno y el otro. Para todo el mundo que le diga tabús, perdón, soy un pendejo. Quise decir tabúes. Tabúes. Sin tabúes. Y es padrísimo, porque entonces la gente se conecta mucho con el personaje emocionalmente, se conectan con él. Es ver al público, tener un sentimiento sincero cada cinco minutos, fue súper reconfortante. ¿Y cuál es el diagnóstico de este hombre? Tiene agrofóbico, trastorno obsesivo compulsivo, Tourette's, cíclico, falto de eficiencia de hormona de crecimiento, hiperléxico, tiene todo. O sea, esos cuáles escribieron el guión y le dieron de todo. ¿De todo? Le dieron de todo. Ok. ¿Tú te identificas con algunas de sus...? Soy él. Digo, es que lo conozco. Soy él, güey. ¿A qué pedo la actuación? ¿Qué actuación? Exacto. Soy un poquito obsesivo compulsivo. Eres obsesivo compulsivo. Pero no, pero con tus hijos se te va... O sea, llegas a tu casa y parás una zona de guerra y te la bancas. Así hay, no hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Haz paz. Aunque no creo que Terés haya sido un desastre, porque es una niña impresionante. No, es que sí, Terés está muy cañona, hija. ¿Cómo está tu hijo? Muy bien. Espérame, que se casó y todo el... ¿Qué pedo? Ya se divorció. Pues, ¿cómo no se va a divorciar? Se casó a los 14 años, güey. Pues, claro que se divorció. No. ¿Qué pedo con... ¿Por qué la comunidad judía hace eso? No, no sé, güey. No sé, no sé. Está muy loco, ¿no? ¿Por qué se casa? Punto. ¿Tan jóvenes? Yo ya... Yo se lo... Se le dijo, eh. Se le dijo. Tú me conoces. Tú me conoces y sabes que se le dijo. Se le dijo al señor. Se le dijo al señor. Pero terco, hija, terco. No, es que la amo. Tienes 13 años. ¡Cállate! No sabes qué es el amor, hijo. Y viniste a la boda. No pude. Estaba trabajando. Me invitaste y no pude. Sí, claro. ¿A qué edad se casó? Entonces, este y yo se casó a los 25, ¿no? 25. Ah, no. Sí le cagaste, hijo. Ya no está... Sí, la cagaste. Ya no estás de 10. Ya no tienes 15. Y luego eligió de la chingada, güey. Puta. O sea, no manches. No conozco a la sociodicha. No puedo dar mi opinión. Pero creo en tu opinión y en tu juicio. No, no. Pues es que no, no. Olvídate de mi opinión y de mi juicio. ¿Fue de dominio público? La noticia. ¿Y por qué no yo...? Estoy abajo. ¿Qué te pasa, güey? Es que nos salió de cascos ligeros la muchacha. Ya. ¿Por qué no me entero de esto? Vivo en una tierra. Porque no me hablas. A ver cómo está tu amiga. Es verdad, es verdad. Y porque vivo en Los Ángeles. Pero no importa. Tú y yo somos hermanos. Me querían hacer una pregunta en la conferencia de prensa ayer de mi cuñado. Le digo, güey, no sé... Ya sé cómo insisten algunos. Pero es que le digo, oye, perdóname, brother. Es que mil disculpas. No me gusta opinar de temas que no he leído. Pues sí. Mira, cuando pasa un tema que me involucra a mí o indirectamente a mí, me meto, checo notas, leo este perfil, leo a esto, leo Animal Político, veo a Chumel Torres, leo El Universal, o sea... Ves a la micha. Veo a la micha. O sea, o de claro, cuando estoy de huevón y no veo nada, le hablo a la micha. Exacto. Platícame este pedo, no entiendo nada. Y luego ya opino. Entonces yo le decía, perdón, no quiero ser descortés contigo. Pero no conozco. Pero no conozco el tema. Es que es reciente, ¿no? Y no me gusta hablar de temas que no sé y no conozco. Creo que acaba de salir. Pregúntame los pinches encabezados de hoy. De hoy. Jaime Camil. ¿Qué dicen? No quiso contestar. Ya sabes, ya sabes. Sí, yo, sí. Explícame por qué tú te dedicas a esto. ¿Dónde está, por qué siempre es un perfil de siempre encabezar o titular con todo lo peor o sacada de contexto? No, no, no. ¿Por qué ese perfil pasa mucho en México? No, también en Estados Unidos. ¿No? Son los amos. ¿Qué? Sí. ¿En tres? ¿En National Enquirer? ¿Y en otro, en otro? ¿Aquí en todos? ¿Aquí en todos? Allá en tres. Allá en tres. Pero no, de veras. Bueno, primero porque ya las demandas sobre difamación y calumnia sí procede. Sí, ahí sí procede. Allá sí pasa. Ahí sí procede. Pero está heavy, ¿no? Yo, yo, de veras. Y mira, se porta... Lo que pasa es que, mira, fue también el timing. Te digo una cosa. Porque acaba de salir esa nota de lo de tu cuñado. No sé ni de qué nota es. Pero te digo una cosa honestamente. Fue nada que se le relaciona con Juan Collado y entonces también decía que... Ay, esa... Esa es vieja. Ah, pues eso es lo que se llama. Cuando escriben... Juan Collado es vieja. Esa es vieja, creo, sí. ¿Qué? Esa es la cárcel, sí. Ya. Ya no te metas nada, hijo. Deja de juntarte con Toño. Exacto. Dice Nelly Reyes. Ay, ay, no, no puede ser tan guapote y tan agradable. Lo amo. Se les dijo también a ustedes. Se les dijo. Pero ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo siguen con la narrativa algunas personas? ¿Qué, qué? Pues de qué. Es un pinche mamón insoportable. ¿Por qué? No sé, güey. ¿Por qué? Entiendo. Nunca en mi vida le he volteado la cara a una cámara en un alfombro rojo. Contesto todas las preguntas. Eres muy educado. Con una sonrisa. Ahora, lo que también hay que decir. Voy a programas y todos me dicen, güey, qué toda madre, qué gusto verte. Ahora, si algo de eso fuera verdad, ¿cómo puede ser que todo el mundo tenga un video en su teléfono y todo el mundo te pueda videoar y no haya una pinche evidencia? De que eres un mamón. ¿Por qué no hay una evidencia? De que maltratas a alguien. Exacto. Todos tienen celular. Ay, sí que te tomen haciéndole feo a alguien. Sí, pues para yo mismo convencerme. Ah, pues sí, ya vi, ¿no? No será porque tú a veces, hay veces que has dicho que la gente te... No, yo te digo una cosa, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de tu condición? No, pero siempre doy ejemplos, pero doy ejemplos muy... Mira, un día estaba cambiándole un pañal de Popó a mi hijo en el baño y estaba cambiando y me están tomando fotos. Digo, oye, hermano, no. Sí, no. No, güey. No. Ahora, si yo estoy mal por pensar que eso está mal, no, pues entonces, pues perdón a todo el mundo, entonces, güey. Pero le dije, oye, no seas gacho, estoy... Mi hijo está desnudo, lo estoy cambiando un pañal de Popó. Dame chance, ¿no? Yo entiendo que les gana la emoción y... Y es que te ven y... Yo también lo entiendo, pero puedes... Pero hay... Pero en qué te gane la emoción. No puedes dejar la educación de un lado. Y aparte... O la... La mesura, ¿sabes? La verdad, en Estados Unidos ni te pelan, ¿no? No, a nadie. No, no a ti, a nadie. A nadie. A nadie. O sea, sí están los paparazzis. Estuve en Los Ángeles apenas la semana pasada. Qué chingón que hablaste, capa de madre. La verdad es que... No, te voy a explicar. Estaba en Tijuana. Eso no es Los Ángeles. Espérate, güey. Qué idiota es. A mí chingón que por estar en Tijuana... Ya estaba ahí. No, hay que cruzar la frontera. Estaba en Tijuana. ¿Tienes sentir? Y era el cumpleaños de mi hija. Tres. Le mira. Entonces agarré el coche y me fui dos. ¿A qué hora es cruzar? ¿Tienes la Sentry para cruzar o el Global Entry? El Global Entry, sí. Sí, la verdad fue rápido. Fue rápido. Pero pues me fui, le di un abrazo, comí con ella. Vimos el Super Bowl y me regresé a Tijuana porque tenía yo trabajo. Ah, yo no estaba ahí. No, nada más fue así de rápido. Y entonces fui a comer a un lugar. ¿Cuál? Le voy a preguntar a la Tere. No me acuerdo, güey. El Ivy, The Ivy. No, no, no. Ya The Ivy estoy hasta acá. Sí, güey, está tan ochentas al total. Ochentas completamente. Está bonita la sentada. Pero es muy riquísima la comida. Y está bonita la sentada en el Ivy. Riquísima la comida y la sentada. Bueno, yo me siento adentro, es mucho más cómodo adentro, que no lo creas. Sí, es más cómodo adentro. Y es riquísima la comida y los compas, todos los hermanos latinos te atratan tanto cariño. Todos, porque todos están chambeando ahí. Sí, la verdad siempre nos dan nuestro prosequito, una cosa muy elegante. Una cosa muy elegante, muy elegante. No, pregúntale a Tere cómo se llama donde vimos el Super Bowl. Pero estaba el hombre que se hizo mujer, el que se convirtió en mujer. Jenner. Ajá. Caitlyn. Chulo. Kylie. No. Kendall. No, Kendall. Jenner. Caitlyn. Caitlyn Jenner. Exacto. Caitlyn Jenner. Y entonces estaban los paparazzi. A full. A full allá afuera, pero a full. Y entiendo que es un lugar donde va mucha gente famosilla, ¿no? Ok, sí, puede ser. Que además es un lugar de hamburguesas y papas fritas. ¿In and out? No. 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 Tom se llama el de la entrada, creo. Ah, no. Ah. Sí. Hi, Tom. Hi, Tom. Hey, Tom. I'm here with Teres. Ah, ya dijeron que el problema eran las regalías de José José. No sé, yo no sé. ¿Las qué? Las regalías de José José. Pero aparte yo, pregúntenle a él. O sea, a mí que... No, ya se murió. No, digo así es. Oh, no manches. Ah, el cuñado. ¿Qué? Si tienen tantos cuestionamientos sobre una persona. ¿Eh? A Craig's. A Craig's. Sí, sí, como lo que está en Melrose. Exactamente, está en Melrose. Sí, sí. No, yo digo que si tienes tantos cuestionamientos de una persona, pregúntale a esa persona. Sí, tienes razón. ¿Cuál es el video? Tú como porque no le llevas marcaje personal. No solo yo como por qué. No solo yo como... Uno como porque le dices con toda... Con firmeza, pero con educación al cuate, oye, perdón, no sé del tema y no me gusta opinar. No solo no te preguntan, no solo no le preguntan a la persona involucrada, sino hacen que tú, que no tienes nivel en el entierro, seas el titular de la nota. Sí, claro. Qué pido. Sí, tú. Y ahora sí que yo porque dijera el clásico, ¿no? Oye, dice Sol Verduzco, Jaime, amo tanto Jane the Virgin. Curiosamente la comencé a ver hasta que me vine a vivir a Nueva Zelanda. Vámonos. Y todo gracias a que me la recomendó una chica local con la que viví y me sentí muy orgulloso. Oye, muchas gracias. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Qué increíble. Gina Rodríguez viajó por todo el mundo, Portugal y todo, y la paraban en todas partes. Oye, ¿y tu mujer qué está haciendo? Mi mujer es lo máximo. Tu familia es lo máximo. Es lo máximo. Los amo tan cañón. Igual me está viendo Heidi, espero. Le vale tres pepinos. ¿No vino? No, pero le digo, voy a estar en tal lugar. No, porque tienen escuela los niños, entonces no... Ah, pero no había unos niños aquí jugando. Es el hijo de Sandra y de Leo. Ah, de Sandra. Y de Leo de los Ane, que es el único hombre que hace que mi masculinidad flaquee. La verdad sí está muy cañón. Pero, pero no, pero son tipos distintos. Son tipos distintos. Tú eres muy masculino, más varonil, una cosa. Aparte eres feminista, entonces me caes... Absoluto. Absolutamente. Te voy a decir un rollo del feminista. ¿En qué nochecita con Jaime Camil yo tenía a tres chavas que conducían conmigo? Nunca las llamé de canas. Siempre las llamé co-conductoras. Tú muy bien. Yo muy bien. Tú muy bien. Cuando ni siquiera existía el hashtag MeToo. Tú muy bien. Oye, está cañón el MeToo en Los Ángeles. ¿Viste los Óscares? ¿No los viste? Porque estábamos hablando por teléfono. No, llegué aquí y me metía a un masaje porque estaba yo hecho pedazos. Sí, es que justo estábamos hablando y yo sí estaba viendo los Óscars. Pero me gustó mucho Parasite. Como miembro votante de la academia, estoy muy feliz de que Parasite haya ganado. ¿Te gustó mucho? Mucho. Oye, Joker, ¿te gustó? Mucho, me gustó mucho. Una obra maestra, dramática, sin afán de comparaciones, sin afán, obviamente, ni mucho menos. Pero también toca salud mental. También toca salud mental. ¿Y la actuación de este hombre? Increíble. ¿Qué cosa? Sí, muy bien. ¿Qué cosa? Sí, cañón. Y me gustó su discurso, ¿eh? No lo vi. Estuvo bueno. Hay que meterse a mi plataforma, ¿eh? Para que te puedas enterar de las cosas. Y no te pasen estas cosas. ¿Para qué no me hagan en la curva, güey? ¿Qué opinas? ¿Para qué no te pasen estas cosas? La Barbie es una muñeca, güey. ¿De qué hablas? O sea, no entendía nada, güey. No entendía nada. La Barbie es una muñeca. Dice Lali Rivero. Jaime, te admiro y te adoro. Gracias, Adela, por tener a Jaime. Angie Martínez. Todos, todos. Dice Magis Tlapanco. Jaime Camil, me encanta su personalidad. Está chulo el condenado. Muchas gracias. Ceci Valadez, saludos. Magis, otra vez. Marta Herrera, que ahora sí les hice la noche contigo. Ay, qué lindo. Que qué bonitos mis botines. Está muy cañón. Sí, están padres, ¿verdad? Sí, están muy padres. Me gustan mucho. Muchas gracias a tus órdenes. Que por favor nos platiques de tu nueva película, pues es de lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de loco por ti. Oye, y sí hiciste research para hacer esta película. Me da mucha preocupación sentarme con Adela porque ha de ser muy fuerte para ti sentarte con gente que unos son tus amigos, otros no, otros cagan, otros caen bien, pero se desdoblan mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y luego no se arrepienten de lo que dicen? Pasan cosas, pasan cosas. Sí, a veces sí se arrepienten. Y ustedes muy... Qué perras, ¿eh? De verdad. No, cuando vean que alguien te dice una pendejada. Pero mira, estás... Sí, pregúntame de los milenios. Sí. No se angachas. A ver, va. ¿Qué onda con los milenios? No. ¡Apládate! ¡Apládate! Me metí a tu plataforma y ya aprendí que no se comenta de los milenios. A ver, no, sí, cómo no. ¿Cuál es la generación de los milenios? ¿Qué edad tienen? Mis hijos, mi hijo... ¿Tus hijos son milenials? Teres no. Teres no. Teres no. Es la de... Centenials. ¿Se llama centenials? Zeta. Generación Zeta. No sé, hay tantas, no tengo idea. Pero el milenial son... Pues ahorita tienen 28... Aquí hay... Melina, ¿tú eres milenial? Sí. Son del 84 al 2000, creo. Sí. Del 84 al 2000. Sí. Y entonces, ¿cuál es el...? ¿Qué hay que opinar? A ver, tú qué pedo con los milenios. No sé, pues yo... ¿Por qué tienes problemas con los milenios? ¡Cero problemas! Yo soy súper... Wait, Jane the Virgin va a los milenials. Entonces... Ya está. ¿Qué edad tienes, milenial? Melina. 36. 36. No, tú tú eres milenial. Y si eres milenial. No, ya no. 84. O sea, de panzazo. De panzazo. De panzazo. Víctor, tú eres milenial. Josué... Ya. Tú eres milenial también, ¿no? Sí. ¡Buenos días! ¿De qué estamos hablando, güey? Nosotros somos milenials. ¡Exacto! ¿Qué opinamos de los milenials? Son lo máximo. No, es que lo va el pobre de Eugenio Dervé. Una vez cuando lo entrevisté y le pregunté por los milenials, ahí sí también lo sacaron de contexto, ahí sí. Pero eso lo hacen mucho aquí. Me he dado cuenta que en México te sacan mucho de contexto. Pero yo pasé la entrevista completita y luego... Pero es que luego tiene que buscar el clickbait. Es que el público tiene que entender... El clickbait es el anzuelo del click. Claro. Entonces, tienes que ver toda la entrevista completa para que verdaderamente sepas qué fue lo que dijeron. A mí me dio pena con Eugenio porque lo hicieron, lo agarraron de bajada también. Sí. No me acuerdo bien lo que contestó honestamente, pero está mal. Es que, ¿saben qué? Siempre que lean un encabezado o un titular, tienen que entender que está hecho, generado a propósito para generar el morbo, para generar el clickbait. Ese es el bait. Ese es el bait. Es el bait. Es el encabezado, digamos. Es el encabezado para que lo muerdan. Para que lo muerdas el anzuelo. Para que lo muerdan y vayas al anzuelo. Entonces, pero luego está cañón porque no mucha gente lee en México la historia. A mí me ha tocado estar en clickbaits, en encabezados, donde yo soy el encabezado y no estoy mencionado en el cuerpo de la nota. Sí, sí. Entonces, ¿qué pedo? No entiendes, ¿no? Entonces, eso pasa y yo recomiendo a la gente que siempre haría las notas. No se dejen ir por lo que diga la gente. No se dejen ir por... O sea, es muy bonito. Ya dar el beneficio de la duda a la gente es lo más sano que hay. Y generar empatía con las personas hace que la sociedad sea mucho más cívica. Y además, solo así podemos comunicarnos de manera real. Y convivir. No podemos estar juzgando a las personas por los dimes y diretes de la gente cercana, de los amigos, mucho menos de la prensa. O sea, ¿hay hermanos incómodos, hermanas incómodas? No, cuñado. Yo soy hermana incómoda. Cuñados incómodos, a lo mejor... Digo, lo digo porque... Todo el mundo... O sea, no es mi caso, pero sí, imagino que en todas las familias... Sí, claro, en todas las familias. Dice The Clyde. Un orgullo el trabajo de Jaime Camil. Como siempre, súper simpático y guapísimo. Es real. ¿Tú qué tienes que ver con la nota del cuñado? Nada. Besos, dicen. Besos. Bueno, pero entonces los millennials, ¿qué? O sea, hay que generar un pedo. Y a veces estás queriendo meterme en pedos para que generara el clickbait. No, ¿cómo te va? ¿Cómo te va con los millennials? A lo mejor te va bien. ¿Cómo te va? Ya vas a ir a la equidad. Es que no sé... Son los que ven Jane the Virgin, ¿no? Ya se te dijo. Son los que ven Jane the Virgin. Pues, y bueno, ¿cómo te va en redes sociales? ¿Cuáles son los más jóvenes que los millennials? Zetas. Los Zetas. Generación Zeta. Me acaban de decir, ¿qué es el Centennial entonces? No, mi hija es Zeta. Me acaban, bueno, Zeta. Me acaban de dar otro nombre, no me acuerdo, me voy a acordar. Me acaban de dar otro nombre nuevo que dije, aquí sé cuál es. Hay otro, ¿verdad? Sí, es el público de Jane the Virgin. Yo tengo mucha suerte porque cuando yo hago proyectos de comedia y estoy en el demográfico del CW, donde salen todos los programas de los superhéroes, pues hace puros 15 años, 13 años, es la edad que ve el CW. ¿Y cómo te va en redes sociales? Increíble. Yo ahorita veo que muy bien. No, muy, muy bien, muy bien. La verdad. Muy bien, me va muy bien. Siempre tienes un, fíjate que me va, gracias a Dios, muy bien, pero de verdad. Yo manejo mis redes sociales, nadie, no tengo un equipo detrás, ni nadie que meta una letra. Todo lo que ves en mis redes sociales, en todas mis plataformas, lo escribo yo. No tengo bots, no tengo seguidores bots, nunca contraté empresas para que me dieran más seguidores. Y eso creo que la gente lo siente y siente esta honestidad que la comunicación es directa conmigo. Y si de repente siempre hay 5% o menos, en mi caso me atrevería a decirte que hasta menos del 5%, por ahí siempre hay resentidos sociales que siempre buscan tu atención con el insulto. Y nosotros malamente nos enganchamos con ese y de repente no leemos el noventa y tantos por ciento de comentarios súper lindos y al que le queremos contestar y sentarnos con él y tomar un café y explicarle por qué no eres tan cabrón como él cree. Es con el que te está. Es con el que te está. Entonces, la verdad es que lo logra, la neta. Sí, te engancha, te engancha. Hoy me dijeron algo en Sol muy padre. Que la gente que no puede destrozarte con las palabras va a hacer lo posible, algo así va el dicho, va a hacer lo posible para que las personas, va a hacer lo posible para que las personas te odien. No sé, no me acuerdo qué me dijeron. ¿Qué dijiste, chingas? Algo muy padre, muy padre, muy padre. Algo así de que las personas que no te pueden destrozar directamente van a hacer lo posible para hablar mal de ti, de todas las demás, para ver que el colectivo, digamos. Provocar que el colectivo se vaya en tu corazón. Es lo que dice Daniel Javif. ¿Te gusta Daniel Javif? Sí, claro. Me cae a toda madre. Me cae a toda madre. Y Daniel dice eso. Hay gente que vive en un nivel emocional tan bajo y en un nivel de luz y emocional y espiritual tan bajo que para justificar el lugar en el que están, que es muy pinche. En el lado oscuro. Es jalar a las personas al lado oscuro con insultos, con mala onda, con mala vibra, para que ellos justifiquen que estar abajo no está mal. Entonces, jálate para acá y jálate para allá. Y esos son los haters. No hay que darles ese gusto. Oye, ¿con Zlatán qué pasó? ¡Nada! Zlatán está loco. Jonathan Dos Santos, que es muy cuatemío y es un héroe nacional pinche golazo de la selección, están en el Galaxy, que es un equipo, es un pinche equipo ahí en Los Ángeles. Entonces, yo apoyo al LIFC, que es el equipo de la MLS, de Los Ángeles, Los Ángeles Football Club. Entonces, cuando Jonathan y Zlatán meten gol en nuestro estadio, se van y se acercan a la porra, que se llama la 32-52, y se agarran el escudo del Galaxy y lo embarran hacia la 32-52. Y ellos, mira, hijos de la chica. ¡Es da coraje! ¡Eso arde! ¡Arde, arde! ¡Eso sí arde! ¡Eso sí arde! ¡Eso sí calienta! Entonces, en el partido que les ganamos 5-3, estaba ardidísimo el Zlatán, porque 5-3, ¿no? 5 goles, y era su último partido en la MLS. Y el güey juró, dicen, me llaman, me voy a ir de campeón. ¿Tienes que ser de campeón, cabrón? Entonces, se fue, perdió 5-3. Cuando va saliendo del estadio, el video está clarísimo, ¿eh? Ve el video. Yo lo vi, yo lo vi. Tú lo ves, pero los 700 encabezados, Jaime, Camille, Provoque, Zlatan, no lo vio nadie, güey. Porque va saliendo, yo le enseño así el escudo. A ver, Adela, ni me voltea a ver, güey. O sea, soy lo más inconsecuencial. Soy lo más irrelevante del mundo, parece, güey. Va caminando, ni me voltea a ver. Y yo así de... ¿No? Y pasa que, luego, valente, que le decimos soccer head, porque se pinta la cabeza de dorado, empieza a gritarle, y a gritarle, y a gritarle. ¡Dónde que la chica! Y ahí es cuando se voltea con valente, y le hacen... Pero eso fue con valente. No, contigo. Con soccer head. Sí, ojalá hubiera sido contigo. Sí, hubiera sido contigo. Pero no importa, porque, aunque no fue conmigo, la prensa estuvo, amada. Pero sí, no fue ni conmigo. Pero te hubiera dado harta importancia. Me la dio sin querer, a mí ni me volteó a ver, y pues yo fui el titular de la nota. Sí, yo vi el video con quien contigo, no, Pato, lo vimos, y no, la verdad. ¿Verdad que ni me volteé a ver? Que yo hasta te dije... Me voltearía a ver. Y con valente se conecta, y que a valente sí lo... Eso también calienta, ¿eh? Sí, gracias. Que ni te volteé a ver. Foses es lata. Un leve. ¿Qué le pasó? Sí, me agarré. Yo lo hubiera hecho, uy, aquí estoy, uy, qué pedo, qué pedo. Oye, ¿tienes la adna invertida en algo del fútbol o algo? No, nada. ¿Nada? No, el LFC lo apoyo de mucho corazón. Me encanta, me encanta ese equipo. Me invitaron un día a un partido, y me enganché así con la afición, me enganché así con el equipo. Soy muy amigo de Carlos Vela, que es el mejor jugador de la MLS. Es el mejor jugador de México. Fue el... A mí, ya ves, ¿qué te he dicho? Fue el MVP. A mí me parece increíble. Fue el MVP del año pasado, y el LFC, el club que... Es un crack. Así digo, no, mi club. Eso es cracklitos. Rompió todos los récords de la MLS el año pasado. ¿Lo tienes en el WhatsApp? Sí, pero no lo voy a... No contesté nunca. Trata, güey. Te lo juro que no es de redes sociales. Y entonces... Pues le hablo, a ver si está, pero no está. Porque yo lo quiero entrevistar. ¿Me lo gestionas? Te lo gestiono con mucho gusto. ¿Sí? Sí. Porque estaría padre una entrevista con Carlitos Vela. Ya está, te lo gestiono. Ya está, buenísimo. No me va a contestar ahorita. Muchachos, ¿cómo gestiona? Oye, y que estuvo Britney Spears... Como si fuera decir que sí, no yo todo nalga. Claro, claro, te lo gestiono. Claro, sí, de volada. ¿Estuvo Britney Spears en Jane the Virgin? En Jane estuvo Britney Spears. ¿Qué tal es? Es a toda madre. ¿Sí? A todísima madre. Eh, llegó muy cautelosa porque obviamente mucha gente se ha aprovechado de ella y obviamente pues llega siempre de, no pesada pues, sino llega de que no vayas a ser tú uno de los millones que siempre se anda pasando de lanza y me usa como vehículo. Pues ya sabes, la graban a escondidas y... Ah, ok. O sea, pobre, yo creo que esa sí ha sido muy... Entonces llegó, estuvo tres días con nosotros. El primer día llegó con mucha mesura y ahora el segundo día se dio cuenta que todos éramos a toda madre y que todo era de buena onda y pues ya se alivianó y cotorreamos, te voy a decir, unas fotos padrísimas. O sea, todo muy padre. Es increíble. Ahora, vamos a la parte difícil de esta entrevista. Chíngale. No te voy a decir nada de los millennials. No, no quiero, hijo. Qué bueno que te llevas bien con ellos, la verdad. La verdad, sí. Pues sí, qué bueno. ¿Y te va bien en el canal de YouTube? Creo que sí. Bueno, no, pues en comparación tuya o el escorpión dorado soy un pendejo, pero... Oye, que fuiste el padrino del... Vamos a hablar del escorpión antes de pasar. ¿Ya se sentó aquí? ¿Cómo? ¿Sí? Es mi brother del alma. Es mi compa. ¿Pero vino de escorpión? De todo. Ha venido de todo. Y yo ya metí, ya te trepaste, ya todo. Es lo máximo. Es muy inteligente. Es muy inteligente. Es brillante ese cuate. Brillante. Acaba de cumplir 10 años como el escorpión dorado. Como el escorpión dorado. Y entonces me vinieron a entrevistar, porque saben de nuestra cercanía y eso. Y entonces dije, tiene todo lo que yo odiaría en un hombre, el escorpión dorado, ¿no? O sea, es misógino. Sí, sí, sí. Y lo amo. Y lo amo. Porque lo hace tan bien. Sí, está bien. Verdaderamente lo hace tan bien. Sí, está muy claro. Y fuiste el padrino. De su talk show. Ajá, ya me invito. ¿Qué se llama? Talk show, night show. Pues es... Talk show, ¿no? Y también, pues es de noche, entonces, pues es night show. Es como late night, ¿no? Como late night, gracias. Late night. Sí, se llama Nos cayó la noche y me encantó. Y es simpaticísimo y es tan buena gente y yo lo quiero mucho. Y su esposo es adorada también. Yo no conozco a su esposa, pero él es un tipo increíble. La verdad, yo lo... Y me da mucho gusto que esté allá y ojalá le vaya muy bien. Me va a ver muy bien. Tiene las mejores relaciones. Tiene muy buenos amigos. Tiene las mejores relaciones. Ya sabes, es el consentido de Tom Cruise, de Vin Diesel, de Dwayne Johnson. ¡Hombre! Sí, siempre... Es más, de Will Smith, ellos, estas estrellas lo piden a él. Estuvo Will Smith, ¿no? En una promoción que hicieron de Bad Boys for Life, estuvo haciendo algo y ahí grabó algo como el escorpión. Pero tú sabes que Alex, porque es crítico de cine también y... Y sabe mucho de cine. Mucho. Los estudios grandes lo piden a él para que él vaya a cubrir todo lo... O sea, hay estrellas que para cubrir Latinoamérica solamente lo piden a él. Sí, no. Qué bueno, porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y el Late Night es con él de Alex. De Alex. Y de repente, obviamente, le piden que saque al escorpión de vez en cuando. Y lo saque de vez en cuando. Pero no lo necesita. No necesita al escorpión. Es muy inteligente, Alex. Es muy inteligente, es muy inteligente. ¿Quién más estuvo en ese programa? ¿Tú y quién? ¿El Tri? El Tri estuvo Alex Lora. ¿Solo o con Chela? Solo con Chela. Con Chela, porque él no va solo a ninguna. Carolina... ¿Cómo se llama la youtuber? Carolina Joss. Carolina Ross. Ross. Carolina Ross, gracias. Carolina Ross, que es increíble. Fíjate lo que es... Estuvo en la voz ella. Y sí, te vamos a dar todo el apoyo de tu disco. Y pues, sabes que todo es para el rating, ¿no? Y sale y dijo, ok. Se fue a hacer YouTube, es compositora, tiene 700 millones de visitas en YouTube. ¿Vive ya? No sé. No. Ah, pues hay que invitarla, Gisela. ¿Es buena? Buenísima. Es que yo no la conozco. Ok. Culiacán, ¿no? Es de Culiacán. Creo que es de Culiacán. Es buenísima onda. No, oye. Buenísima onda. Pero no me compares con el escorpión. El escorpión tiene muchos, muchos seguidores. Ya quisiéramos los dos ser como el escorpión. Sí, la verdad. Porque lleva muchos años en esto. El escritor, la verdad, lo entendió muy bien. Lo hace muy, muy bien. Muy bien. Lo hace demasiado bien. Bueno, ya hablamos del escorpión, Nora. Vamos a la parte difícil. No. A ver, estás en Los Ángeles. Podrías estar haciendo cine, ¿no? Otro tipo de cine, quizá. De pronto te señalan porque dicen, pues, es que el mainstream y las películas comerciales, y etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de eso? A ver, porque es bien fácil hablar también, ¿no? Y es bien fácil decir. ¿Qué piensas de qué? Como de... De que digan, ¿por qué Jaime no está haciendo películas para los Óscares? ¿Por qué Jaime? Ah, pues, bueno, primero porque no hay tiempo. Estoy trabajando en televisión. Estaba en Jane the Virgin. 100 episodios, 5 años. Ahora estoy en Broke. Y para hacer películas que se acomoden a tu itinerario, pues, es difícil que digas. Bueno, hay que hacer una película. Perfecto, tengo estos tres meses para hacerla. Y hazle como puedas. No, pues, brother, pues no, ¿verdad? Y como dice Eugenio Derbez, muy inteligentemente, en Estados Unidos solamente rige una cosa, que es el box office, la taquilla. La taquilla. Yo no importa qué les presente, qué datos estadísticos les presente de nuestros shows en la televisión latina, los récords que han roto en comparación con ABC, NBC, CBS, las redes sociales, tus películas en México. Es, sigue habiendo una ignorancia muy grande dentro de los ejecutivos, de las cadenas y de los estudios en Estados Unidos. Realmente no, no saben. A ellos los que les interesa es la venta. La venta. Claro. Y si Eugenio mete en promedio en sus películas entre 75 y 80 millones de dólares mundial en taquilla, pues, ya está. Claro. El siguiente latino aprobado es ese. Claro. ¿No? Y los gringos son muy de que tienen a sus latinos aprobados, ¿no? Y hay, como en los ochentas, ¿no? ¿Quieres un latino? Ah, perfecto. Andy García o Edward James Olmos. Claro. Y ahí son los que están. Ya, güey. Son los únicos. ¿A qué le busco más? Arnie Glimcher, el director de Mambo Kings, que yo hice esa obra para Broadway, que no llegamos a abrir porque se salieron de presupuesto, fue un desastre. Pero Arnie Glimcher, cuando hizo Mambo Kings la película, dijo, yo quiero traerme a un actor español que sale en muchas películas, Almodóvar, Antonio Banderas o algo. Y todos los estudios. Estás loco, güey. Ahí está Andy García. Ahí está Edward James Olmos. Ahí está la lista de tres, ¿no? De los latinos ya aprobados que sí le gusta a los gringos y hay que meterlos en todas las películas, ¿no? Y él insistió, insistió, insistió. Se trajo a Antonio Banderas. Antonio se aprendió, dicen, los diálogos fonéticos. Porque no hablaba nada de inglés. Claro. Y ve lo que pasó. Entonces, solo requieres un valiente que diga, mira, venga, venga, venga. Ahí está Camil. Ahí está Camil. ¿Te gustaría? Cabrón. Por supuesto. ¿Cómo no? Sí, pues sí. Pero va a llegar. Todo llega. Los tiempos de Dios. Son perfectos. Son perfectos. Ay, no digas eso. El pinche filósofo, cabrón. Qué guapo estás. Estoy loco por, loca por ti. Los tiempos. Ah, mira, ahí estamos, güey. Los tiempos de Dios son perfectos. La verdad. Del universo, de lo que sea. Los tiempos. Ay, güey, pues conmigo cómo se están tardando, ¿eh? No, ¿qué te pasa? Tienes una plataforma, o sea, a ver, ¿qué crees que no has logrado? Yo me quiero ir a Los Ángeles con ustedes, francamente. Teres y yo probablemente no te aceptemos. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero lo ponderamos. Por favor, no. Ay, como cosas suyas, se los pido. Teres, nos llevamos a tu jefa, ¿no? Le damos la oportunidad. Pues sí, denme la oportunidad. Ok, yo que nada. No me puedes recomendar ahí en CBS. Totalmente. Me meto a la Axel Bidog. Total, absolutamente. CBS All Access. La que es por streaming, ahí no tienen, ahí están pegándole mucho al rollo latino. Ahí está. Y en el Upfront que hicimos, donde presentamos la serie, ¿sabes dónde hacen los Upfronts? Ha sido a los Upfronts de Telemundo y Univision. Sí, alguna vez. ¿Sabes dónde hacen los Upfronts CBS? ¿En dónde? En Carnegie Hall. No. Sí. ¿Sabes qué rentan? Todo el plaza. Está claro. Ay, no. Todo el plaza. Por favor, mira, todo el mundo está, que estoy loca por Jaime y me caminan. Gracias, muchas gracias. Saludos desde San Antonio. Rubi Macruz dice, es mi amor platónico. Gracias, muchas gracias. Marisol Estrada. ¿La película es para toda la familia? ¿Es apta para niños? Preguntan. Es mazo. Ah, es mazo. Más o menos. No, sí, yo creo que qué será. Bueno, hay dos que tres groserías, pero no hay escenas de sexo fuertes. La verdad es que yo creo que sí. Seguro lo preguntan por el asunto de la salud mental, pero... Sí, no, no, eso no se preocupen. Es una comedia romántica para que se ríen, se la pasen bien. Ah, entonces seguro sí. Y van a ver que el personaje sufre y sufre y todo, pero es para que empaticen con el personaje, más que nada. No es un documental de la BBC, pero yo creo que sí. No sé qué calificación le dio México. A ver, chéquenlo, ¿no? Dice Sonia Monjarré, te amo Jaime Camil, buenísimo, de todo a todo. Muchísimas felicidades, te veo el 14 de febrero desde Palm Springs. No, no, en Palm Springs es el 21 de febrero. Ah, ok. Sí, empezamos en Estados Unidos, es el 21 de febrero. Aquí empezamos el mero día del amor y la amistad. Eso, 14 de febrero. 14 de febrero. ¿Qué le vas a regalar a tu mujer? Ya le regalé. ¿Qué? Una bolsa muy bonita. Ah. ¿La quieres ver? Sí. ¿El 14 de febrero por Adela o qué? Por adelantado. No, sí, porque estoy aquí. Por Adela, yo dije, ¿qué? ¿Por tu programa se la dio? No, por, 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 a ver, quiero ver la bolsa. ¿Clasificación cuál? Luego yo y las bolsas. Uy, ay, qué bonita, personalizada y todo. Tú muy bien, Camil. Vendí un pinche riñón, pero no he puesto. ¿Y ella qué te va a regalar? Ya me regaló unos calcetines increíbles. ¿Cómo no me los puse hoy? ¿Cómo son? Uno de calcetines con su cara. No es cierto. Así, todo estampado. Estampada, increíbles. No. Sí, me los quiero poner mañana o algo. Póntelos para la premier. Para la premier. Para la premier. ¿Ya sabes qué te vas a poner? Ya. Marta Herrera, ahora sí me hiciste la noche con Camil. No, pues todo mundo está loco por Camil. Loco por Camil. Gracias. Qué bonito programa. Buenísima entrevista. Camil, guapísimo. Oye, ¿y con los mexicanos allá los ves directores? O sea. Eh, no. A los buena onda, sí. ¿Cómo a quién? ¿A quién? ¿Qué te llevas? O sea, todos son buena onda, la neta, pero... Bueno, hay gente más dispuesta y disponible, ¿no? Sí, puede ser. Hay gente más dispuesta y disponible, pero, pues, por ejemplo, un día me tocó Guillermo del Toro en el avión y fue, pues, muy querido y muy querido y buena onda. Alejandro González, señor, te lo conozco porque trabajé en Radioactivo 98 y medio. ¿Tú eras locutor? Sí, en imagen, ¿te acuerdas? ¿Tú eras locutor? Así empezaste, ¿no? Y siempre que lo veo es muy cariñoso, es muy, muy lindo. No somos amigos, o sea, no hay una relación de amistad. Amigos fue de Omar Chaparro, de Eugenio Derbez, de Mauricio Ockman, de otros actores. De Alejandro Fernández. De Alejandro Fernández. No, pero, pues, ¿qué estamos hablando? Pero ya vive en Los Ángeles también, ¿no? No, no vamos. ¿Y qué es B? ¿Qué edad es? Adolescentes. No es A. ¿De 13 para adelante? Ajá. Métale, hijo. Mire, si el hijo se ve grandecito y le pintó el bote, métalo. Así, métalo. No he visto a ninguna, nunca he visto en México en cine a alguien que cheque la entrada del cine, ¿o sí? ¿No? No, la checa, ¿no? No la checa. Mira, no están, te lo juro, no hay escenas de sexo fuertes, no hay, hay unas gocerías de vez en cuando, pero, pues, y le tapan los oídos, pero es un... Ay, ahora los niños nos las enseñan, ¿eh? Sí, está cañón. O sea, Deadly. Oye, es Deadly, Deadly. Deadly. Este, Ale vive allá, bueno, ya está part-time. En Marina del Rey, ¿no? Sí. Creo que sí. ¿Lo ves? Alguna vez me lo encontré, es mi compa, sí, claro. Ese es tu súper compa, ¿no? Sí, sí, me lo encontré y lo vi una vez. Ahí también lo fui a entrevistar a Los Ángeles, fui, ¿verdad? Pero fui y vine, también por eso no te hablé. Sí. No, te lo juro, te lo juro. Ya es un pinche pattern, ¿no? No. Es un patrón, ¿no? Es su patrón, ya. Es que ya... No, es que siempre... A mí también... Ha ido 15 veces, las 15 veces una pisecórea. A mí también me da pena, porque qué tal que me digas, estoy ocupado, me voy a sentir, me voy a sentir. Sé que estás ocupado. Quiero que veas a la cámara y digas, ¿cuándo chingados te he dicho yo que estoy ocupado para cualquier cosa que me pidas? Tres, dos. Nunca. Nunca, nunca. Pero qué tal que le digo, Jaimito, vamos a comer, vamos a cenar. Quiero que veas a la cámara, ¿cuántas veces te he dicho que no cuando vamos a comer? Y qué bien la pasábamos cuando estabas aquí, nos íbamos a comer a tu restaurante. ¿Te acuerdas que fuimos al Jasso? Bueno, no, pues, mi restaurante de cariño. ¿De cariño? ¿Te acuerdas cuando fuimos a la fiesta de la casa en Acapulco de La Rosel? Claro, qué diversión. Con el pinzas. ¿Te acuerdas? Qué diversión tú y yo, qué risas. Nos reíamos tanto de ellos. Sí, nos reíamos mucho. Yo me quiero volver a reír ahí. ¡Llévame! Te lo juro que sí. Hoy en radio hice un ejercicio y dije, necesito reír. Y entonces dije... ¿En qué radio estás? En El Heraldo. ¿En El Heraldo? De 10 a 12 del día. ¿Qué pido con El Heraldo? ¿Te acuerdas cuando era de Alarcón? Claro. Y luego desapareció, ¿no? Sí, y ahora... ¿Y ahora ya regresó? Ya lo compraron nuevos empresarios hace dos años en el periódico. ¿Y está padre? Yo estoy feliz. No sé, es gente de primera. ¿Y sigue en reforma? No, ya estamos en insurgentes. ¿Ese era un muy buen bien raíz? No, sí, muy bien, buen raíz. ¿Bien raíz? Pues estaba ahí luego en reforma, ¿ese terreno? Pero pues yo creo que era de ellos, sí. Y de la familia Alarcón. Y Gabriel era muy buena onda, pero como que estaban peleados hermanos o algo, ¿no? Bueno, no me has dicho qué está haciendo tu mujer. Ay, no sabes, está pintando espectacular. Síganla en redes sociales, arroba Heidi Bal. Ok. Como Heidi Balvanera, pero solo Heidi Bal. Pinta espectacular, es muy creativa, está súper involucrada en la escuela de nuestros hijos. ¿A qué escuela van? ¿Van a una escuela tradicional? Es Room Mom. No. Sí, güey. Es Room Mom de prekinder de mi hijo. Y pinta las puertas y la madre está increíble. Va en una escuela por donde vivimos. ¿Pero escuela tradicional? Es escuela pública. ¿O buscaste algo que fuera...? No, no, es escuela pública. Es que vivimos en un área donde el sistema público es muy bueno. La escuela pública es genial. Y entonces, pinta increíble. Es muy creativa. Está ahorita mi hija que juega softball. Que juega softball. Pinché, mamá. Y le pidió la coach que le hiciera unas rosas de papel porque el equipo se llama, bueno, Bats and Roses, que es como Bats and Roses. Va a pintar a todas las chavitas con moicanos y con ya Heidi. Elena ya se pintó el pelo de rojo. Ah, qué padre. Entonces, va ahí como de David Bowie, así, con ojo rosa y todo el rollo. Y le digo, ¿cómo vas a hacer unas rosas, güey? De este tamaño. Si tú eres pintora, ¿no eres qué? Se echó unas rosas de este tamaño. No, ya las hizo. Impresionante. Yo no sé, pero ¿cómo lo haces? Oye, pero no está chambeando en lo suyo. Está chambeando. Tenemos una línea. Quieres sacar una línea de ropa. Ok. Una línea de ropa muy bonita que nació con mucha herencia de nuestra familia. La nombre... No te quiero decir nada porque sorprende, ¿no? Pero es... La línea de ropa es un apodo que le decimos a nuestros hijos. Es una combinación del tipo americana, del American Style de Los Ángeles. Ok. Muy californiano el robo. Con artesanos mexicanos. Ah, qué padre. No, ¿sabes qué padre línea? Qué padre línea. ¿Cuándo sale? No tengo idea. Pronto. Estamos... ¿Por qué sabes? Allá todo es de la compañía, cómo se va a llamar, el nombre de quién va a estar. Estamos en ese proceso que es bastante largo. ¿Y dónde va a vender en línea? Creo que en línea. Ah, qué padre. Está padrísimo. Entonces, está feliz. Feliz. Oye, ¿no está difícil el matrimonio? Digo, el matrimonio es muy difícil. Sí, cómo no. Y allá. O sirve. Yo creo que... Porque ahí están solos tú y ella. O sea, ¿no? Pero siempre hemos estado solos. Jedy y yo nunca hemos tenido... ¿Te refieres a familiares? ¿O qué? No, digo, es que ahí, pues, estás con tu pareja, estás con tu pareja, ¿no? Pero pues yo me quedo a tu madre, mi vieja. No, yo sé. Gracias a Dios. No, yo sé. Con gente que me cagara. Se tardó en casarse. Me tardé en casarme. Nos casamos con Elena. Ya estaba Elena. Sí, claro. A mí cuando me llamo Bocazalí, dije, es broma, Camille. Sí, yo tenía... ¿Qué me pasa? No, no es cierto. Estaba muy feliz. Y este... No, muy linda, Jedy. Es que llevamos ya 14 años juntos. Es muchísimo. Y entonces el amor se transforma. El amor se hace más fuerte. Se convierte en camaradería. Complicidad. Se convierte en complicidad. Se convierte en hacer equipo, en compañerismo. Es algo bien padre. Claro que es dificilísimo. ¿Y en el ambiente? Mira, las personas que están en el ambiente, ¿verdad? A ver, cuéntamelo. Como tú y como yo. No, no hay pedo, porque yo no me creo en el ambiente. Yo entiendo que es un trabajo y... Nunca me he hablado en tercera persona, güey. Cuando me empiezo a hablar en tercera persona, dame una cachetada y déjame de hablar. Sí, no, eso de la tercera persona es un problema de salud mental. ¡Ay, no! ¡Cállate, pendejo! ¡No! Sí, no, no, todo mal. No, todo mal, güey. Eso es muy de los políticos. Güey, no se habla en tercera persona. No se habla en tercera persona. Uno es uno. Sí, uno es uno. Totalmente. Qué rico, qué cómodo. Qué buena idea me dice. ¡Qué horror, güey! Sí, sí. Estás muy delgado, Camil. No se habla en tercera persona. Estás buenísimo, pero si estás delgado, ¿no? Hago mucho ejercicio. ¿Qué estás haciendo? Hago mucho ejercicio para estar sano. Ya no está de moda estar musculoso. ¡Ay, no! Entonces hago mucho ejercicio para estar sano. Hago ejercicio para que pueda correr con mis hijos, para que pueda jugar con ellos. Levantarlos. Levantarlos. Cargarlos. Cargarlos. Levantarlos, llevarlos con un abrazo. Sí, claro. Pero es para estar sano, más que nada. No para músculo. Aparte de estar musculoso, te limita mucho los papeles en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Porque solo puedes hacer, pues, héroes de acción. Nada más, claro. Sí, pues, ¿qué más puedes hacer? Oye, ¿pero qué haces? Voy con un cuate que se llama, en mi canal de YouTube, van a ver un entrenamiento que se llama, tengo un video de mis entrenamientos, que se llama Treadmill Boxing Club, que es como combinar la caminadora con ejercicio. Es como, imagínate el crossfit, pero quitándole todo lo que te lastima. O sea, todo lo que te lastima, el codo, la no sé qué. Las rodillas. Viste que soy actor, el codo. El muslo. El muslo. La tibia y el peroné. Exacto. La cadera. La cadera. Todo eso, ya no te lastimas y te va a tomar. O sea, es para estar sano, para estar fit. Estar sano, pero bien. Ahora, tú ni tomas, tú no tomas nada. Nada. De repente un tequilita, un vinito. De repente un tequilo una vez al mes, puede ser. Ok. Sí. Nunca has tomado. ¿Cuál te gusta? Muero por clase azul. Mato por clase azul. ¿Cuál es ese? El que es la botella blanca muy bonita con vivos azules, que tiene una tapa que le picas. No creo que sea tan caro. Porque si es caro, por eso no lo conozco, yo creo. O sea, ¿qué tomas? ¿Aguardiente? Aquí la austeridad. ¿Cuál? Tonaya. Tonaya, güey. Esa era... Hay un dicho, ¿no? O sea, también entiendo. Bueno, ok. ¿Cómo va? ¿Has hecho buena lana? Me va bien, gracias a Dios. Pero es carísimo vivir en Los Ángeles. ¿Eh? Es carísimo vivir en Los Ángeles. Sí, es carísimo. O sea, es muy caro. Es muy caro. Pregúntame. O sea, ¿te va bien? Ah, sí, pues sí. Pregúntame. ¿Qué pasa? No estás odiando a Teres, mi amiga, ¿eh? No, creo yo, yo. Patrocino. 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 ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás? Patrocinar. Claro. Patrocinar. Es muy caro. Aquí, yo aquí vivía, en México vivía muy bien con un sueldo y religiosamente ponía todo el 50% en un fondo de inversión y vivía muy bien con el restante 50%. Muy bien. Estados Unidos no he podido separar nada para... Para ahorrar. Para el savings. Porque, un poquito responsable, vivo, le quiero dar a mi familia una vida que a lo mejor no estábamos exactamente listos para tener en ese momento. Ok. Pero yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dejar ir y voy a dejar que el universo me diga, ah, esto es lo que necesitas, déjame ayudarte a que lo consigues. Y ya luego veo. Y ya luego veo. Pero, por ejemplo, ahí te pagan, en Estados Unidos pagan a los actores por capítulo de una serie, un dineral, ¿no? A los conocidos, sí. Cuando tienes siete temporadas y todos los actores se unen y dicen, no trabajamos más si no recibimos todos, 750 mil dólares por capítulo. Eso está muy caro. Pero ya tienes la sindicalización, ya tienes syndication, ya tienes propiedades como Big Bang Theory que valen billones de dólares. El formato que estoy haciendo yo, que es el multicámara de 30 minutos, es el formato más redituable de la televisión mundial. Es Friends, Two and a Half Men, Big Bang Theory. Entonces, lo único que puedo pedirle... Esos cuates cobran un millón de dólares por capítulo. Pues mira, dicen que Aston Kutcher, cuando salió Martin Sheen de Two and a Half Men, dicen que su sueldo empezó en los 750 mil dólares por episodio. Está muy caro. Entonces, si tienes una temporada completa, un full season de 22 episodios... No manches. Hazte la matemática. Pero tú ya llevas cinco temporadas. No, ese no. Pero yo estaba en una cadena chiquita, en el CW. No, es que eso aplica a las cadenas grandotas. Grandototas. CBS, ABC, NBC. Bueno, pero ya empiezas, Broke. Ya empiezo con CBS. Entonces, lo que más puedo pedir, obviamente, es que el show, si Dios quiere, tenga mucho éxito, sea el number one comedy en América. Ay, ojalá. Y de repente estar en la temporada sexta y séptima. Eres muy bueno, Camille. Y decir, no hacego nada. No, olvídense el sueldo. Si Adela Mincha no la traen a CBS. ¡Exacto! ¡Eso es todo! Con todo el pinche equipo. ¡Bravo Camille! Y de sueldo, nada. Nada. Solo Adela Mincha. Solo Adela. Necesito a mi hermana. Necesito a mi hermana aquí conmigo. Y ahí que sí que jalamos. ¡Viva California! ¡Viva California! Oye, ya sé que ya te quiero decir porque estás tronado. No, no sé ni qué hora es. No sé, pero ya nos dijeron que ya... ¡Micha, llevamos siete y media! No, no entraste siete y media. Nada más rápido. ¿Cómo está tu hermano Jorge? A todisísima madre. Lo quiero muchísimo y no lo he visto hace muchísimo. Es súper lindo, va muy bien. Se casó. Se casó. Se divorció. Se divorció, pero procreó un hijo increíble. Ya sé, me encontró el día de mi hermano. Y Lai es lo máximo. Es súper lindo su hijo. ¿Dónde vive la criatura? Pues creo que vive en Estados Unidos. Es que Jorge trabaja mucho aquí, trabaja mucho allá. Entonces está yendo y viniendo y todo ese rollo. ¿En qué parte de Estados Unidos? En California, en Malibu. Entonces se ven seguido. Claro, siempre que estamos en Los Ángeles nos vemos. Nos vemos a acampar. Mi siguiente video de YouTube es en campamento con mi hermano Jorge y mis hijos. Nos fuimos yo con mis hijos y él con su hija. Ah, está increíble. Estuvo padrísimo ahí en Ojai, en Ojai, California. ¿Y tu papá? ¿Cómo está? Mi papá en su vida va a acampar hoy. No, pero ¿va a verte? ¿Qué va a acampar tu papá? Nunca, güey. Por favor, ¿qué va a acampar? Vía, vía de venir a verme más. A veces me lastima. A veces me duele un poquito que le diga, vente, vamos, vente a la casa. ¿Te quedas en la casa con nosotros? No, pero es que no puedo viajar. ¿Cómo no puedes viajar, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no puede viajar tu papá? A lo mejor no llega su avión allá. No sé qué pedo. ¿Oye, tu mamá? Es como que no, güey. Hablas, te subes y vuelas, güey. ¿Cómo que no puedes viajar? Y con avión privado. O sea, no sé qué. Ay, ay, no sé qué. Capitán, capitán. No sé qué. No encontré boleto. Capitán, ¿no? Sí, pues sí. O sea, salgo en media hora. Pero me duele un poquito que no venga. A ver, porque yo quiero, tengo una fantasía que venga, que se quede en la casa con nosotros, que conviva con sus nietos, que esté con nosotros y que esté con nosotros. No con todo este séquito que lo sigue a todas partes. Sí, ya sin séquito. Solito él. Ahí no necesita nadie. Nadie. Nadie más que a usted. Exactamente. Eso quiero. Lo voy a lograr. Yo creo que sí. ¿Y su mujer? Muy bien. Tony, adorada. Adorada. ¿Cómo está bien? Es increíble. Lo máximo. Está muy bien, gracias a Dios. Está increíble con el camino, este rancho. ¿No? ¿Es el camino? Eso sí. No, no. Porque no he sido convocada. ¿Con su autoría animal? ¿Cómo se llama? ¿Salvatoría? No sé, salva animal. Ok. Y me encanta. Y tiene un rancho en el Estado de México, muy bonito. Ya no el que rentaba antes. Es un rancho muy bonito. Este ya creo que lo vendieron. Y tiene ahora un rancho muy padre, donde rescata animales. Y es una labor increíble, protegiendo a los animales y rescatándolos. Y todas mis hermanas y mis medias hermanas y mis hermanastras, todas están increíbles. Mi mamá está muy bien. Está en México ahorita mi mamá. ¿Me estaba viendo mi jefa? Pues esperemos que sí. Ojalá y sí, ¿no? Ok. Pero la vas a ver. Claro. No, pero aquí, veo, otras, me voy a quejar. O sea, llevo de seis de la mañana a nueve de la noche todos los días. Bueno, ya vámonos. Ya sabes que a mí no me lo van descantoneando. Pero, pero, ¿va a venir a la, vas a venir a la premier? ¿Cuándo es? ¿El viernes? El 18. El jueves. Es que tengo el programa. ¿A qué hora es? No, ahorita, ahorita. Ahí está. Pues tengo que. No, no puedes. Hijo, tengo que chingarle. Pero depende de qué invitado es. A lo mejor me lo mandas a la chingada y te vienes a la premier. Eso puede ser. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? El jueves. ¿El jueves quién está? Pero puede. Ah, perfecto. No puedo. Dile que no va. Vente a la premier. Camil, si no voy a la de Los Ángeles. Ah, esa está buena. Voy a tratar de ir a la de Los Ángeles. Teres está invitada. Pues será cuestión que Teres te invite. ¿Hay plus one? ¿Hay plus one? Teres tiene plus los que quieran. Ah, bueno. Puedo ir de su plus one. Puedes ir de su plus one. Puedo ir de su plus one. Vamos a preguntarle primero, ¿no? Porque no me gusta imponer, aunque sea tu hija. ¿Qué crees? Que le hablo y le digo, oye, ma, tengo libre el fin de semana. ¿Me recibes? ¿Me recibes? Imprudente. Y este viaje sí decidí hablarle a este güey, porque los quince pasados que he hecho. Porque no. He ido por horas, te estoy diciendo que he ido. ¿Cuándo te vas de aquí? El sábado, temprano en la mañana. Bueno, te quiero con toda mi alma. Yo también, Adela. Muchas gracias. Estoy loca por ti. Me da un gusto enorme verte contento, bien, triunfar. ¿Cómo te aprecio y cómo te quiero? Muy cañón. Gracias. Me va a gustar mucho cuando estés. No dije nada imprudente, ¿verdad? Nada, ¿verdad? ¿Me lo juré? Nada. No dije nada imprudente. Todo lo contrario. Ya después sabremos. Ya después sabremos en el tutu, encabezado mañana. Los Óscares ya. Diche Camilo, odia a los medios. No mames, dejen de inventar titulares ojetes. Eso no se hace. Camila ama a los medios. Camila es un gran amigo. Yo soy un testigo de que Camila es un gran amigo. Es una gran persona. Gracias, Adela. Tiene una condición de que las multitudes le... Eso sí es cierto. Las multitudes no te gustan. No. No. No tengo ni siquiera ese problema. Te lo juro por Dios. Tengo un problema cuando estoy con mi familia, cuando hay una falta de respeto por ahí. Eso cualquiera tiene ese problema. Pues pensarías, pero bueno, pero no, yo digo, es más, a toda la gente que me he encontrado en la calle y que me he tomado fotos con ellos, que es fácilmente el 90 o más por ciento, lo comentan, lo comentan en redes. Por cada hater salen 50 personas que dicen, no es cierto, me lo encontré, me dio el tiempo debido, fue lindo, se paró, platicó. Lo que pasa es que de repente te agarran en situaciones, estoy en Disneylandia un día y se me pierde mi hijo y no lo encuentro. Y me paró una huella a pedirme una foto, le dije, me volteé y le dije, estoy seguro que le contesté muy mal. Sí, claro. No me acuerdo, no me acuerdo cómo le dije, pero estoy seguro que le contesté muy mal, porque nada más se fue y dijo, a qué pinche mamón eres. Estaba buscando a mi hijo. Sí, no, no. Y con la pena, güey. Pues sí, claro que con la pena. Prefiero llevarme una mentada que perder a mi hijo. Claro, claro que sí. ¿Verdad? Prefieres llevarte un millón de mentadas. Un millón de mentadas. Ya luego lo encuentro. No, y luego, no, espérame. Y en Disneylandia. Ya luego lo encuentro, ya luego lo encuentro y me acuerdo, ¿no? Que me pidió una foto y me volteo. Fíjate todavía lo que hago. Para ver si estaba. Lo voy a buscar. No es cierto. Te lo juro por Dios, voy a lo correteo. Hermano, perdón, ya encontré. No, ya no quiero foto. Está bien, güey, pero en mí no quedó. En mí no quedó. Yo fui, lo busqué, me sentí de la chingada porque estaba yo en tensión de que perder a mi hijo. A veces uno tiene sus rollos, igual que todas las personas. Pues sí, estás increíble. Te amo, te amo mucho. Muchas suerte. El próximo viernes, entonces, se estrena Loco por ti. Loco por ti. En dos mil y pico de salas. Pico de salas, República Mexicana. Vengan, primer fin de semana. Es importante. Que odio decir que nos apoyen, porque yo no soy de la idea. Que apoyen a las buenas películas, yo también. Sí, pero sí denle una chance. Pero denle una chance. Sí, vayan y denle una chance y van a ver. Vas a ver que el boca a boca... Y si les gusta, la recomiendan. Y ya, si no, pero eso de que es película mexicana, no, 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 no. Si es buena, es buena y si no, no. De acuerdo. Y donde tú estés, es buena. Ay, cómo te quiero. Sin duda, yo te quiero. Zapata, el sueño de un héroe. Ay, qué mal es, güey. Sí, la cosa que era malísima, la pinche película, pero esta está buena. Y ahí sí le metiste lana, ¿verdad? Cero, nada. Ahí tampoco. No sabes esa historia. No nos podemos ir, perdón, güey. Tengo que contar. A ver, güey, cuéntame. No, estamos y mi papá me va a ir al set y platico un rato con Alfonso Arau y que lo convence en meterle lana. Le digo, pa, no, 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 esta no es la película. No, 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 si quieres invertir en cine. Primero que nada, en ese entonces a mí me podía mucho que dijeran que mi papá me paga la carrera, la chingada. Claro, pobre, yo me acuerdo. Yo le decía, mira, pa, si de por sí dicen esta mamada. Ahora van a decir. La van a decir, vamos a afirmar. Y yo te recomiendo, haz mi caso, pa, yo, y ella era joven en ese entonces, con muy poca experiencia, pero le decía, pa, por lo poco que sea ahorita en este momento, una película mexicana no puede costar 10 millones. O sea, no, nunca vas a ver tu dinero de regreso. Entonces creo que lo convencieron entre él y un amigo, creo que hicieron un puli, no sé cuánto levantaron, poquito, eh, poquito, 200, 300 mil dólares, creo que fue lo que le metieron a la película. Bueno, a comparación de 10. Bueno, para nosotros poquito, güey, para Mojala fue mucho, pero para nosotros no sé qué, no es nada. Pues claro. No, digo, para el costo de la película, que creo que fueron 10 millones de dólares. Sí, creo que era la más cara hasta ese momento en la historia. Vete a saber por qué hiciste esa película, pero bueno, y el caso es que, y el caso, le digo, no lo hagas, pa, no lo hagas, te lo juro que no. Y obviamente se desencantó, nadie vio el dinero de regreso, nadie hizo dinero con esa película, era no una película buena, o sea, en fin. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Pero yo sí me acuerdo que te podía mucho, porque eran muy crueles, ¿no? Como si tener un papá que tiene posibilidades, pues fuera un pecado, ¿no? En este país no se perdona eso, caray. No, no se perdona. Y los papás lo que hacemos es eso, apoyar a nuestros hijos. Nunca dejó que me faltara comida y que me faltara un techo. Yo haría eso por mis hijos, ¿no? Claro, sin duda. Y si te pueden apoyar con la educación, pues oye, para eso estamos los papás. Con estabilidad. Ahora te voy a decir una cosa, con toda honestidad, tener estabilidad de tener comida y tener un techo. Es una suerte. Es una suerte de loco. Es una bendición, porque eso te permite que te concentres en solamente eso. Es lo que yo le digo a Terés. Exactamente. Porque Terés me dice, quiero trabajar. Y anda, mira, le digo, ahorita. Aprovecha esto, aprovecha esto, porque eso te va a dar un handicap que no vas a tener que preocuparte por otras cuestiones básicas de vida y vas a poder darle esa energía a tu profesión. Entonces, sí, claro que tuve una bendición tremenda por tener esa facilidad donde hay compañeros míos, queridos amigos que había que trabajar para pagar la venta y había que trabajar para comer. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí fue definitivamente una bendición. Es un privilegio. Es un privilegio. Uno lo sabe, lo agradece y lo sabe. Exactamente. Pero de ahí. Pero ya que te paguen tu carrera, no mames. No. O que te hagan exitoso. No. O talentoso. No, eso no lo compra el dinero. Exactamente. Y eso te lo has ganado a pulso y por eso te amo y te admiro tanto. Te amo cañón, gracias. Te quiero mucho. Te también. Invita a mi hija a comer para que me salga más barato a mí, por favor. Ay, Terés, Terés tiene entrada libre a mi casa, güey. Ya le dije, cuando quieras quedarte aquí, por favor. Ya me dijo, pero me dice, mamá, me da pena, me da. Ya ves cómo es ella toda. Pena salir a la calle encurado y que no te volteen a ver. Eso también. O robar, o robar que te cachen y regresar por más. Y regresar por más. Eso sí está de pena. Sí, está de pena, Gena. Bueno, me mandas mis joyerías, por favor. Sí, lo voy a hacer. Me llevas a CVS. Todo. Todo. Todo y te veo. Donde estudió, fue donde hicieron la isla de Gilligan, en el estudio donde trabajo. ¿A poco? Y donde hicieron Seinfeld también. Es el estudio donde me toca trabajar. Yo no me perdí a la isla de Gilligan. Nadie se perdía a la isla de Gilligan. Nadie se perdía a la isla de Gilligan. ¿Cómo era? ¿Qué me contestó una cosa muy chistosa en CVS? Me decían, qué raro, ¿no? Construyeron una pinche casa, construyeron teléfonos y nunca construyeron un pinche barco. Sí, qué raro. Construían todo, güey. Construían. Menos un barco para salir de ahí. Todo construían. Edificios. Inventó el internet, el pinche Gilligan. Todo. Y nunca pusieron a hacer un barco para decir, bueno, ya, la chingada. Estamos tan avanzados que hagamos un barco para dejar la isla. Oye, Eiza te cae bien, ¿verdad? ¿Quién? Eiza. Muy bien. Ah, ok. Muy bien. Ah, es que estás en el comentario. Veo un comentario. Es que ahí andabas de name dropper. No, ¿qué me importa? ¿Sabes qué fue? Es como si tú me dices ahorita, oye, Jaime, ¿cómo estás? Estuve con Pepe Bastón, por ejemplo. Digo, ay, no mames, con Pepe, claro. Estuve ayer. Es adorado. Yo veo esa foto y acabo de estar horas antes con Jeremy de juez, ¿no? Entonces, me dio gusto verlo y le escribí como si estuviera hablando con ella directamente. Con ella, claro. Ay, qué buena onda. Ayer estuve con él y te hicieron pedazos, ¿verdad? ¿Cómo hacer que todo sea sobre mí, la chinga? No, no, se dejaron ir, güey, con todo. Bueno, pues. Pero es normal, no me molesta. Luego puse otro comentario que dije, ah, chinga, mi comentario generó mucho odio. Pero la neta, ya lo leí frío y sí, hashtag, ni al caso. Sí, ni al caso, ni al caso. Pero te juro que fue sin querer. Fue un comentario de así, de, ay, Dios, es de que, ay, claro, lo vi ayer. Sí, claro, claro. Pero hoy todo ha sido sobre ti. Todo. Y me da mucho gusto. Y de veras, comparto y celebro todos tus ex. Gracias, Adela. Te quiero mucho. Harto. Yo también, hartísimo. ¿Ya hasta ahora que hay tres? No, mira, 10 mil. 10 mil en el YouTube, 7 mil en el Facebook. No, hombre. No sé. 20 mil aquí afuera. Ah. Ahí sí ya se están. Con lo que le gusta a la gente. Ya va con eso, güey. No tengo pedos. Se pone nervioso, reconoce. Te juro que no tengo pedos. Tú me contaste un día que las multitudes te ponían un poco nervioso. Definitivamente. Cuando vamos a un lugar que hay muchísima gente. Muchísima gente. Y no está el control adecuado. Me pongo muy nervioso. Sí, me lo ha contado. Oye, no nos cantaste nada. Soy Hank, güey. Soy mi personaje. Soy Hank. Cántame algo. ¿Qué quieres que te canta? Y ya nos despedimos. Lo que quieras. No sé qué cantar. Lo que quieras. Pues yo no soy cantante. Yo soy actor que canta nada más. Pues bueno, un actor que me cante tantito. ¿Qué quieres que te cante? Dime una canción. Dime una canción que quieras. En inglés, en español, en portugués. En portugués. Si vos se dice que yo desafino, amor, va a tomar un cu porque yo no soy cantor. ¡Ay, ya! ¡Bravo, Luano! ¡Ese fue un chiste! ¡Bravo! ¡Hasta mañana a todos! ¡Hasta mañana!